Doctor Histeria Es Histeria Colectivo Esto es Histeria Colectiva, donde Fernando Santamaría y el Doctor Abraham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Y pues nada, sean todos bienvenidos a este lunes, yo creo que ya lo voy a bautizar como lunes histérico, entonces ya estamos en el lunes histérico en el programa no sé cuál de la edición pandémica, aunque estamos en nuestro programa número 14, ya llevamos 14 programas de temas que han salido de la caja de Pandora. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por elegir Histeria Colectiva dentro de todos sus podcasts para hacer que hacer. Y pues esperamos que se encuentren bien en casa, si están ya trabajando, si ya regresaron a la nueva normalidad, donde sea que nos escuchen, pues esperamos que estén cuidando mucho también. Y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen, en la latitud que nos escuchen. Y pues quiero dar la bienvenida a la mesa riñuña que me acompaña el día de hoy. Aquí abajo está el Dr. Braham, el buen doctor. Hola, hola Fer, gracias, hola a todos. Hoy tenemos un programa muy divertido, muy cotorro, muy mitológico. Espero lo disfruten porque la verdad el tema de la mitología es algo que me apasiona. Y siempre se puede hablar de los chismes cachetones de esa época. Bueno, pues ahora sí que listo y a la orden, como dicen. Bueno, pues aprovechando que ya spoileó el tema, doctor, que hay en la caja de Pandora antes de seguir con la presentación de los invitados. Pero pues digo, con ese protector de pantalla de Ricardo y tuyo, pues ya es así. Y bueno, la cortinilla es así, spoiler total, pero pues la costumbre. Perdón, lo adelanté, pero bueno, en la caja de Pandora, ahora sí que después de hacerle así a la caja y darle una buena sacudida, ¡Bum! Cayó el libro de la mitología griega y una solicitud muy seria de la caja de lean y edúquense. Así que ese es el tema de hoy. A ver, ¿por qué tanta Pandora? Dicen mis amigos. Y a la a su izquierda, del lado del doctor, Ricardo Medina, ¿cómo estás? No van a oír que lo diga, no, no. No, muy bien, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Ya yo ya dije que ya llegué para quedarme y a ver cómo me sacas, híjole chingada. Cuando se acabe la pandemia y quieras más invitados, a ver cómo me quitas, maldito. Pero no. ¿Tú crees que estuvieras de cajón? Pero ya, mira, hace dos semanas. Vamos y venimos. Me emociona el episodio, muy sexual este episodio. ¿Muy sexual o muy sensual? Ambas. La mitología griega es muy sensual. Sí, pues justo antes de entrar al aire hablábamos de que la mitología griega es básicamente la vida sexual de Zeus. Y ahora veremos por qué, porque también no todo fue sexo, señores. Dos terceras partes sí, pero también hubo algo llamado la edad de oro. Y, bueno, a su izquierda, o bueno, a mi izquierda, izquierda de ustedes, siempre hago lo mismo. Tenemos a Cudberto Enríquez. En el círculo de invocación nos acompaña esta emisión. Cudberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti por aceptarla. Cudberto es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de aquí de México, la ENA. Y ha escrito y colaborado con diversos colectivos como La Sangre de las Musas, el Centro Cultural Woody Allen, y ha montado la museografía y curaduría de las exposiciones Instrumentos de Tortura y Pena Capital, Leonardo y las Máquinas, Asesinos Seriales y Pena de Muerte, Vampiros y Hombres Lobo, y recientemente Brujas Olvidadas o Amantes del Diablo. Si han disfrutado alguna de estas exposiciones, pues bueno, agradezcanle a Cudberto del contenido que han podido disfrutar en ellas, bastante docto, bastante pulcro, y pues nada, por eso es un honor para nosotros tenerlo hoy en el círculo de invocación, hablando particularmente de este tema, mitología griega, que pues bueno, en realidad creo que es algo que tenemos todos en el ideario colectivo, porque pues nos la enseñan como parte de la educación media superior a menos aquí en México. Digo, es una embarradita y sobre todo pensando en literaturas como nos hacen leer a los clásicos griegos, las 19 tragedias, las... ¿cuántas comedias eran? Bueno, los libros que después llevan a Odisea, Leilia... ¿Qué son esos libros? Ajá, entonces, creo que podríamos partir primero para dar un suelo firme a la audiencia en mitología. ¿Qué entendemos por mitología, doctor? Ah, Dios. A ver, pues mitología es una palabra que realmente nunca la he buscado, pero pues un mito es una leyenda basada en las tradiciones culturales de un pueblo, y la mitología es el estudio de todos estos mitos y creencias asociadas fuertemente con las ideas religiosas de esos pueblos. Ahora sí que estudiar la mitología de un país, estudiar la mitología de un pueblo, pues te conecta directamente con sus creencias. Entonces, si un pueblo creía que el sol era una carta rosa jalada por un dios, pues al estudiar ese mito entendías un poco su cosmovisión y las bases en las que ellos pensaban. Claro, a veces es más difícil estudiar las raíces detrás de un mito, pero para eso se dedican luego los antropólogos y los historiadores y gente que realmente trata de llegar hasta la raíz, ¿no? Y bueno, vamos a jugar un poco con eso. Alberto, la mitología, por favor, hazme los honoros. Para la antropología, la mitología es la explicación causal que dan las culturas a cómo entienden, cómo procesan y cómo lo que se conoce como realidad, pero sobre todo del dónde vienen, el por qué están donde están y tal vez hacia dónde van. En este punto, pues sí, la mitología durante mucho tiempo fue como que la golosina que los antropólogos teníamos, hoy ya no tanto, los estudios de religión han sido un poco abandonados o enfocados un poco sobre todo a lo que es religión y política, como que les gusta mezclar religión y política. Yo lo veo un poco como chistoso, como que siempre mezclan la religión y la política desde Roma hasta hoy día. Y bueno, sin embargo, todos pensamos que los mitos son falsos, pero los mitos no son falsos, simplemente son, digamos que no son acordes a nuestra concepción que hoy tenemos hoy día, donde tenemos una visión cientificista de la realidad, donde la ciencia nos ha dado una explicación causal. Sin embargo, para otras culturas, esta causalidad está explicada de acuerdo a los mitos. Un caso muy concreto, el bien y el mal. Por supuesto. El demonio es esencial para el cristianismo, porque en una religión monoteísta tenemos un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Sin embargo, si en esta religión se presenta el mal, entonces ¿por qué Dios lo permite? Claro, si fuera todo poderoso. La paradoja del Epicuro, donde o no es omnipotente o no es omnisapiente y demás. La explicación que ellos, los católicos, es que bueno, hay un factor externo al plan de Dios que es el que le desarma todo. Pero en las mitologías de otras religiones, sobre todo politeístas o enoteicas o hay demás, no es necesario. El mal existe sin necesidad. El mal existe como tal. El bien y el mal. Los dioses son tanto buenos como malos. Y no son, ¿cómo se llama? Buenos, buenos, ni son malos, malos. En esa convivencia, en esa relación que existe entre los dioses, es donde nace el bien y el mal. Los haces contra los vanes, sed contra Osiris, ¿cómo se llama? Se fue el nombre, los daevas mesopotámicos con los dioses, Elin contra Pazuzu, o incluso Pazuzu contra su esposa, etc. Y en esa explicación es por qué la mitología es esencial para entender una cultura. Sí, claro. Ricardo, la mitología. No me preguntes a mí qué es después de las explicaciones de estos dos cabrones que sí saben, ¿qué te voy a decir yo? ¿Dos películas de Disney que vi hace tres años? No, güey. Según yo, eran historias que un pueblo o una cultura en particular decidieron contar para explicarse lo que pasaba. En caso de los griegos, pues bueno, ¿por qué los rayos? Porque Zeus, ¿por qué las mareas? Porque Poseidón. En el caso de los celtas, ¿por qué los rayos? Porque Thor. ¿Por qué me gusta hacer bromas? Porque Loki. Entonces, sí, güey. Pero la verdad me gustó más sus explicaciones y me voy a quedar con esas. Gracias, güey. Sí, bueno, y creo que plantean todos algo importante. La mitología surge como una derivación del pensamiento social complejo. O sea, si bien el hombre prehistórico tiene una concepción sobre los elementos que lo rodean para comprender su realidad, fuego, lluvia, viento, sol, sobre todo, ¿no? Lo entiende como parte de algo superior. No tiene hasta, al menos el hombre prehistórico pensando como el hombre de Altamira y los que hacían los pintores rupestres, no tenían deidades complejas, ¿no? No tenían historias, no tenían esta abstracción de existe este panteón e interactuó de esta manera, ¿no? Y ahorita tú decías, Ricardo, ¿no? Loki, la mentira, el juego, o sea, estas atribuciones no existían. Cuando ya se generan asentamientos urbanos que finalmente se convierten en ciudades que se institucionalizan los asentamientos, pues también se institucionaliza el pensamiento religioso y mágico, ¿no? Que creo que no necesariamente, o sea, puede haber mitología sin religión, pero no religión sin mitología, ¿no? Entonces, el pensamiento mitológico creo que parte más así un sistema imaginativo en relación a la cultura que de creencia. Y creo que de ahí viene como la cuestión de que tengan estas historias y esta narrativa tan compleja. Porque además, no, para mentir, la mitología es arquetípica en ese sentido. Es decir, las atribuciones que tienen determinados dioses y por eso se replican en diferentes culturas, pues son modelos, ¿no? Modelos esenciales dentro de las adopciones del ser humano. Entonces, déjame, vale, si estoy diciendo que interrúmpame, por favor. Mira, es algo que me llama la atención porque en muchas mitologías, al menos de las populares o las famosas, la figura central de todo, es decir, el más, el rey de los dioses, el dios de dioses o el único dios, siempre es ese arquetipo de el señor ya grande, con barba larga, muchas veces blanca, que se sienta y es este... ¿Sabes? En el caso de los griegos, pues Zeus, en el caso de los celtas, Odín, en el caso del catolicismo, pues Dios, que realmente no tiene más bien, pero sí, entonces, este, como que, o sea, sí, sí veo eso que estás comentando. Fíjate que me estaba dando cuenta que tengo un rasgo de cada una de las que tengo yo atrás en el fondo, la que tengo aquí y el pelo de la que está aquí atrás. Y es que ya te lo cortaste. Ya me lo corté y los ojos de la que está acá, los cachetes de esta, o sea, sí, tengo un rasgo de cada uno. Eres la musa perfecta, entonces. Tienes un perfil griego. Me pueden pintar como a sus chicas griegas. Entonces, pues sí, creo que la mitología está hermoseada por los poetas y los artistas, eventualmente las civilizaciones, ¿no? Y particularmente la griega, creo que tiene un sentido estético en ese sentido. Bueno, ahí hay que tener un poquito de cuidado, Fer, porque también nos llega una, pues ahora sí que sanitización de los mitos, ¿no? Hay una, ya lo habíamos platicado en otro programa, que se idealiza mucho a los griegos, se les pone como que muy arriba en estándar, pero esto ya es resultado de que Europa volteó hacia Grecia como la cuna de toda su civilización y fue un trabajo de culturas posteriores, haciéndolas cada vez más nobles y más perfectas. Hay un libro muy bueno, bueno, de hecho vamos a andar hablando de libros por todo el programa. Se llama Los griegos y lo irracional. Es muy bueno, este, si les interesa ver ese otro lado de la cultura griega que también era irracional y también tenía aspectos bastante raros donde no había una, un orden, no había así como todo jerarquizado y fácil, este, chéquenlo, es una muy buena lectura, te abre los ojos de que también luego hemos idealizado ciertos panteones, ¿no? No vivimos la religión y la mitología porque no estamos ya en esa cultura, entonces solo nos quedan las estatuas, los monumentos, algunos fragmentos de obras y pues luego es como idealizar las cosas mucho, ¿no? Pensaba un poco más como en el sentido lírico de cómo lo relataban, digo, creo que la mitología como la conseguimos occidentalmente, pues parte mucho de cómo la hacen Homero y Esiodo, ¿no? O sea, cómo la rescatan, realmente edifican un poco como este panteón olímpico que conocemos. Si antes había algo, seguramente, que se rescató, ¿no?, a través de la mitología que nos llegó, no estoy muy seguro, no sé, o sea, realmente que había antes de este panteón olímpico y de los titanes, que es lo que llaman la Edad de Oro, pero vaya, o sea, esa estructura que le dan Homero y Esiodo a través de sus poesías épicas, pues lo pensaba más en ese sentido, ¿no? Más que idealizarlo como, oh, los griegos son perfectos, que sí, es responsabilidad en lo clásico, ¿no? También tiene que ver un poco con lo que sería la cuestión de la educación, llamémosle occidental. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice que los occidentales, o sea, desde Europa, América y todos, te hacen esa referencia, somos religiosamente judio-cristianos, culturalmente griegos y jurídicamente latinos. Y esto tiene que ver por la forma en cómo estructuramos nuestra cultura, tomando en cuenta que la mayoría de nuestras lenguas tienen una influencia, una raíz griega o greco-latina, y así como tenemos una religión judio-cristiana a través del cristianismo, catolicismo, ortodoxos, heterodoxos, y finalmente, salvo las cuestiones de Estados Unidos o Inglaterra, la mayoría de nuestras culturas tienen una ley basada en el derecho romano, mientras que los estadounidenses y los ingleses tienen basados en el common law de la Edad Media. Esto nos permite ver perfectamente cómo precisamente más bien cómo esta idea del nacimiento de estas zonas prístinas, como intentan hacerlas ver, son más bien como que el reflejo del por qué incluso hoy día somos. Por ejemplo, al alentar un poco al tema que me tocó a mí, los misterios, para entender la religión, la religión griega se tiene que entender dos conceptos, lo que sería lo cívico y lo privado. Los griegos tienen, incluso hay autores como este Burke, como Cusama, se fue el nombre de Alberto Verdad, B. Pajares, o demás, que dicen que los griegos no tienen religión, y no es una idea como así como los de Tenochtitlán, de que los estudiantes de Tenochtitlán dicen que no es que los mexicanos no tienen religión, eran científicos. No, la cuestión es que más bien los griegos lo que tenían eran rituales, rituales públicos, donde convivía la comunidad para dirimir o sacar ciertas cuestiones, rituales de edad, rituales de matrimonio, rituales de muerte, rituales de Cusama, públicos como tal, pero también, y aquí es muy común lo que sería la vida privada, y en la vida privada es donde ya se empiezan a ver unas diferencias en torno a lo que sería el ejercicio de la fe y por consecuencia de la vida religiosa, y eso es a lo que voy, bueno, que comentaremos más tarde con los famosos misterios. ¿Por qué? Porque con el ejercicio de los misterios es donde la gente de forma individual se acerca y tiene una elección propia hacia la interpretación de lo que ellos consideran como lo que es lo importante para sus vidas, y lo más importante de allí es que mientras los rituales públicos solamente eran reservados para los griegos griegos, y sobre todo griegos varones, hombres de cierta edad que ya se habían casado, que tenían responsabilidad, los misterios eran más abiertos, cosa que retomaríamos del fenómeno del cristianismo, ¿por qué? Una gran diferencia entre lo que sería el paganismo y el cristianismo, o más bien, porque el cristianismo le dio rápido en la madre al paganismo, es que el paganismo era muy cerrado, tenía muchas características, como por ejemplo, la revisión de pecados o de culpas era muy difícil, si acordamos de Hércules y los doce trabajos, Hércules, ¿por qué lo castigaron con los doce trabajos? Porque mató a su familia, y para solucionarlo le mandaron doce trabajos, que yo no imagino cubriendo ni un solo trabajo con un solo trabajo de los que le mandaron, yo creo que no hubiera podido solamente, imagínate que le mandaron doce, la revisión de la culpa era muy difícil para el paganismo, segundo, el paganismo era cerrado, tú nacías celta, morías celta, nacías griego, morías griego, no podías hacer una transición, mientras que en el cristianismo sí, el cristianismo, la revisión del pecado y el poder convertirte hacia otra fe es muy muy sencillo, la revisión del pecado simplemente vas con tu cura, le dices los pecados y él te absorbe y ya, y vuelves a ser duro, la conversión hacia el cristianismo es muy sencilla, no tienes que ser tan tan difícil, tan, simplemente te dan el bautismo y ya, ni siquiera la confirmación, todos esos otros rituales que tenemos los católicos son muy posteriores, el único para ser, ahora sí, un poco prebudista, para ser cristiano en el cristianismo original, pues no es más era convertir el cristianismo y ya, mientras que en el paganismo era muy muy difícil todas esas situaciones, esto permite ver por qué el que se llama los griegos, la mitología, esta mentalidad de los griegos están presentes hoy día en esas dos figuras, lo público y lo privado, son esas dos fuerzas que se unen, o que se interactúan para formar esa visión religiosa que incluso hoy día tenemos con cuestiones como las sociedades secretas, como la brujería, como toda esta cuestión, porque incluso hoy día yo puedo ser un católico, tener mi bautismo, mi comunión, todo esto, pero simplemente si no me sale por la iglesia católica, sino pues por rezarle, no sé, le llevo sus velas a Santa Clara y demás, si no me sale, pues simplemente voy al mercado de Sonora o voy con Gerardo, oye Gerardo, ¿qué me recomiendas para que salga tal cosa, tal situación? O voy al mercado de Sonora para comprar unas hierbas y ya, para que se me desbloque, público y privado, esa es la cuestión con los griegos. Ok, sí, seguro, y además planteaste algo importantísimo que también es cómo van evolucionando las religiones. Por un lado, eventualmente se van uniendo y separando ya no solo, y pensando como lo planteabas, ya no solo desde el paganismo sino desde las demás religiones y toman otro cariz porque pues digo, habrá quienes seguimos una cierta doctrina todavía a la fecha que nos hace mirar hacia el cielo, hacia las estrellas, hacia las mancias, hacia algo que nos permita tener una guía, pero en realidad la evolución natural a nivel social es como una cosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ya no hay esta estructura que también tenían los griegos, los días magros, los días nefastos, donde se podía hacer o no hacer determinadas cosas que creo que, por ejemplo, quienes lo rescatan bastante impólito, según ellos, los judíos, los judíos ortodoxos son los que tienen todavía como esta vida permeada por una visión místico-religiosa. Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Creo que, ya para ir entrando en materia dura, pensando ya en la mística griega que estaba buscando la palabra, o más bien en la mitología griega, podemos pensar en que hay cuatro eras que están aceptadas, que como en todas las creencias y en todos los mitos está primero el caos. El cetáceo. El cetáceo, sí. El cetáceo. Es del caos, ¿no? Luego está la era de Gea, Eros y Urano. El jurásico. Que, que de hecho es esta, siempre recuerdo mucho cómo plantea Gerardo esta relación entre Gea y Urano. ¿Cómo es, Gerardo? ¿No? Ok, bueno, la relación entre Gea y Urano que, bueno, es un planteamiento de cómo se crea nuestro mundo, cómo se crea nuestro universo, ¿no? Que Urano está violando constantemente a Gea y nada puede existir entre, entre, entre los dos, ¿no? Porque es este constante choque de estas dos fuerzas también primigenias y es Cronos el que con una guadaña de piedra corta los testículos de Urano y los testículos de Urano caen al mar si no me equivoco. Ay, qué feo. Y también la guadaña de piedra y la guadaña de piedra da origen a las Islas Griegas. ¿Qué es la guadaña de piedra? ¿Una piedra? Una guadaña es el instrumento que ves normalmente con el que representan a la muerte. Ah, ajá. Eso es una guadaña. Una guadaña. Una voz muy grande y es un símbolo que está normalmente asociado a Saturno por eso. De hecho, el símbolo astrológico de Saturno es eso. Yo le digo que es una H y Gerardo se enoja conmigo. Pero es un arma muy en práctica. No te creas, depende de quién la use. De hecho, si quieres ver una bonita representación de Saturno ahí en la colección de este Hagenbeck de la Lama, no sé si la conozcan ahí en Casa de la Bola. Hagenbeck de la Bola es un señor que ya murió, pero tenía dinero así, era el eslime en su momento. Tiene una casa muy bonita allá por Tacubaya, se llama Casa de la Bola y te dejan entrar a verla los domingos y tú entras y es un esplendor, tiene tapetes de tigre y demás, pero ahí lo curioso que tienen es que tiene un reloj muy bonito de cerámica que tiene coronado con un Saturno que se llama con la guadaña así a punto de dar. Entonces está muy bonito, igual si quieren darse una vuelta ahí. Yo me maravillé con todo lo que tiene, pero las cosas que más me gustaban fue el Saturno que tiene allí y aparte es muy simbólico porque Saturno está coronando el tiempo a fin de cuentas es el que nos da el cuello a todos. Claro, claro. Entonces, perdona, pero el tiempo no. Pero de nuevo, pues es que depende, o sea, práctica, práctica, como una espada o una lanza, pues igual y no, pero de que si alguien sabe usarla te puede partir en dos, o sea, estás pensando muy como un videojuego, Ricardo, o sea, de que las estadísticas del arma son adecuadas o no, o sea, créeme, créeme, no quieres, no quieres eso, no quieres una guadaña de Saturno encima, o sea, es la que es un palo y tiene una cosa así, ¿no? Sí, sí, que la ablandas con dos manos y normalmente se utiliza para la cosecha, ¿no? O así la representan también, para cortar trigo, que en Europa se utilizaba para cortar trigo, por ejemplo, de lo que más... No quiere estar corriendo con una guadaña tratando, ¡Lisa! ¡Fuch! Y los australesos. Ah, sí, entonces, Urano y Gea, ¿no? Crono se revela contra su padre, lo castra para que deje de violar a su madre y puede existir el mundo, ¿no? Entonces, eso da comienzo normalmente a lo que se conoce como la Edad Dorada, donde gobiernan los titanes y los gigantes, normalmente confundidos, no vamos a entrar en esa discusión porque es una discusión bizantina entre académicos y no lo somos, excepto Cudberto y bueno, si tú eres experto en... ¿Tanto? Algo en todo. En memes. ¿En memes? En Bacardí, ¿eres experto en Bacardí? También. Entonces, bueno, eso da pie a la Edad de Oro y bueno, el mito más extendido y popularizado sobre Cronos pues es que se comía a sus hijos para evitar ser destronado como lo hizo en su momento con su padre. Sin embargo, Zeus logra rebelarse contra él después de una guerra llamada la Titanomaquia. No es un término demasiado españolete. Y perdón, pero tengo que cantar. Es... Zeus. Seus. 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 a terminar con el reinado terror de Cronos sobre él y sus hermanos, entran en la titanomaquia y finalmente los vencen ahí es cuando los encierran en una reja de rayitos que está así en el piso tú sigues pensando en el tártaro, la parte más profunda del Hades me gusta mucho la representación de Age of Mythology cuando hacen este cinemático sobre cómo encierran a Cronos bastante interesante, si lo han jugado esta spin-off expansión de Age of Empires, pero con la mitología, las mitologías del mundo antiguo, hay un cinemático al inicio donde justo es el final de la guerra de los titanes y encierran a Cronos y a los demás estaba leyendo también mientras investigaba que hay una diferenciación entre dos entidades una es Cronos y otra es Crono, y que por un lado una es el tiempo en esta representación cósmica, y la otra es el titán, pero también es como una onda rara entre la verdad es que yo prefiero que sean la misma opción luego es difícil de interpretar eso se funden, se mezclan a veces dioses toman atributos de otros es muy común eso y entonces bueno para resolver tu duda Ricardo no hay regita con relámpagos o sea, es lo más profundo del inframundo ahí los envié ok entonces abajo ¿el Tartar es un volcán o es una montaña en el inframundo? ¿cuál? el Tartar no, es una zona es como un hoyo allí que solamente ahí están ellos es lo más oscuro y lo más profundo donde nadie sale sí, sí, sí tienen entendido que es lo más profundo del Hades pero siempre me lo había imaginado como una montaña por alguna razón es un hoyo y no alcanzan güey y les bajan la comida en una cubeta con una cuerda sí, comienza Ricardo ya ves soy un culto un don pero por ejemplo pero pero por ejemplo Cronos este creo que no va a dar al Tartaro sino que se queda en los campos ericios me parece o sea no es interesante porque aunque a todos los titanes los castigan a Cronos a Saturno se queda en un lugar que es un lugar de descanso o sea literalmente lo jubilaron o sea el señor lo sorry papá ya te toca la jubilación y mira te voy a mandar a esta casa de retiro bien bonita pero eso me lo hace enseñar aunque no podría pensar no según yo está en una zona no está en una zona tan de castigo está simplemente va ahí ya de retiro pues tiene sentido o sea si dices que es así son los campos ericios pero pues ahora sí que sí o sea según yo están los campos ericios o sea y luego se considera que fue la era dorada o sea eso es interesante porque dices bueno algo de bueno tuvo esa época o sea si le llaman la era de oro en la que los hombres convivían con los dioses pues quiere decir que había algo bueno aunque lo que hacía Cronos pues se podía considerar equivocado ¿no? sin embargo este como que parece malo y sin embargo el momento no de haber sido tan malo era un momento idílico bueno es que acuerdas de que la historia siempre es de quien la cuenta sí y además contó Zeus exacto porque de hecho parte de lo que hace Prometeve que es de lo que les voy a contar yo bueno más bien la contó gente que sabía la contó gente que sabía que se hacía enojar a Zeus le iba a caer un rayo o sea sí hola ¿me oyen? sí sí te oímos nada es que creo que hay un poco de latencia o sea contigo pero todo en orden sí y de hecho parte de lo que hace Prometeo es por eso o sea dice es que durante la edad dorada o la edad de oro la humanidad vivía en cierta ruindad propiciada por los propios dioses y de ahí parte como en gran medida lo que hace por la humanidad el amigo Prometeo el amigo del hombre entonces bueno esas serían como las ah bueno y después de Cronos viene la era de los olímpicos con Zeus y Rea que también tuvieron ahí una bronca entre olímpicos porque entonces vencen a Cronos y es como ah que chingón entonces yo Zeus me voy al cielo al Olimpo tu Hades te vas al inframundo y tu Poseidón tomas los mares entonces todavía hubo un conflicto entre ellos derivado de que Zeus se encumbró solito pero pues se habla de un periodo de paz y en realidad las historias griegas hablan de que todo este periodo mítico termina con la guerra de Troya eso es lo que recoge Homero y es lo que recoge eventualmente Ciodo y Heródoto hace rato dije que era Homero y Ciodo los que habían generado esta arquitectura mitológica no en realidad eran Heródoto y Ciodo Heródoto el padre de la historia como disciplina occidental entonces pues si me lo permiten hoy voy a comenzar yo para que te pido justo con esta parte de la historia mítica y cómo es que Prometeo juega un papel importante en eso entonces bueno después de esta guerra y después de la titanomaquia que llega la paz hay que señalar primero que Prometeo era el titán en ese sentido estricto entonces se gana el lugar en el Olimpo después de la guerra porque en un principio cuando comienza el embate se declara neutral pero después toma partido por los Olímpicos entonces eso le da un lugar dentro del Panteón de los Dioses sin ser guíos precisamente y pues bueno Prometeo es hijo del titán Japeto de los titanes regentes de la Edad de Oro y de la Océanida Climena que las Océanidas eran hijas de Océano y Tetis que normalmente regían los cuerpos de agua como fuentes estánques ríos y lagos también se dice que su madre pudo haber sido Temis no se ponen muy de acuerdo ahí tampoco y cuenta con uno dos tres cuatro hermanos los hermanos de Prometeo eran Atlas que fue uno de los caudillos principales en la titanomagia contra los Olímpicos Epimeteo que tenía dentro de sus cualidades tener visiones del pasado sin embargo se dice que con este poder actuaba irresponsablemente es decir le valía como 40 hectáreas de lo que sea tener esas visiones y no actuaba en consecuencia también estaba Tifón que es el que gobernaba los huracanes y las tormentas y Menetti que gobernaba los malos pensamientos así lo encontré no estoy muy seguro a qué se refieren los libros con malos pensamientos precisamente fíjate que curioso como o sea evolucionan todos estos nombres a términos y a a cosas sabes yo no tenía idea a lo mejor de los personajes que me estás contando pero por el nombre ya sé de qué van tú tienes ya la idea de qué tratan ya lo relacionas directamente claro tifón de los huracanes por supuesto de ahí respetamos la palabra sí sí pues mucho digo lo que hemos platicado durante esta primera parte del programa pues mucho ahora vamos a los griegos de cómo conseguimos el mundo por este rescate neoclásico de Europa después de la edad media durante el nacimiento y que se quedó sí entonces bueno y bueno también corte de los romanos que en mucha medida eran un clon culturalmente de los griegos bien copiches entonces Prometeo dentro de estas cualidades que tenían todos él tenía la capacidad de ver el futuro y también lo caracterizaba la fuerza la destreza y la inteligencia y utilizaba estos dones a favor de la humanidad entonces bueno Ovidio sostiene que en la metamorfosis que después del diluvio universal es de hecho Prometeo el que por orden de Zeus crea la humanidad toma el limo de este diluvio y lo anima a través de la chispa del fuego divino que es el fuego que eventualmente roba y bueno pobla al mundo para que los dioses los olímpicos sean adorados otros dicen que en realidad perdón y en esa perdón en esa descripción que hace Ovidio es Atenea la que dota a la humanidad de ciertas cualidades el temor de la liebre la sutileza de la zorra la vanidad del pavo real la ferocidad del tigre y la fuerza Atenea de qué es diosa o qué es lo que ella contó la inteligencia de la inteligencia y de hecho al final les cuento un poco de cómo es que nace Atenea porque es como los partes a mí que se me hace chistosa de la mitología ok Esquilo por otro lado describe las penurias y salvajismo que sufrió la humanidad durante la edad de oro de Cronos que bien decía Gerardo la edad de oro será por algo pero al parecer pues será más bien una onda de los los titanes los titanes la pasamos chingón chingense todo lo demás lo cual hace sentido porque perdón lo cual hace sentido porque hace que Prometeo sienta un sentido de compromiso por ayudar a que la raza humana no se extingue en esta época de oro y más allá de la parte del mito donde roba la llama que es lo que normalmente nos enseñan en la educación media y media superior para dársela a los hombres puso más bien una treta que fue la que hizo un cabrón araseosa a nivel de desolímpicos resulta y este chisme cachetón nos lo cuenta Siodo que se dice ese rumor y se comenta que en los antiguos sacrificios o las antiguas ofrendas que se hacían a los dioses se dejaba que los tributos los animales que se sacrificaban a los dioses fueran consumidos por el fuego es decir tú ponías tu güey tú ponías tu león tú ponías tus cabras y no podías retirar la carne del hueso es decir todo así se quemaba y todo era para el dios y bueno la carne es la parte chingona de la ofrenda y a Prometo le parecía miserable que casi no quedase nada para comer para quienes ofrecían estos tributos perdón por lo que planeó lo siguiente involó a dos toros e hizo un andamiaje complejo para cubrirlo con piel el andamiaje lo hizo con los huesos de los toros sin carne y arrojó su hígado al fuego una vez hecho esto le dio a elegir a Zeus entre uno de estos toros armados y un toro real un toro con carne Zeus escoge al falso y a partir de eso toda la población que adoraba a Zeus acepta ese nuevo ritual ah entonces se le puede tributar sin tener que dejarle la carne otro de los favores que hizo Prometeo Prometeo bebé fue el cómputo del tiempo la ciencia de los números el alfabeto la domesticación y el empleo del caballo y el güey la navegación la medicina la industria de los metales la adivinación del futuro observando el vuelo de las aves ¿cómo se llama Mancia? Aeromancia Aeromancia tal cual la adivinación del futuro a través de las entrañas que esa también tiene otro nombre uy son agrospicios los que los leen pero no me acuerdo bien la la mancia ok y la adivinación en el fuego bueno todo esto parte de que Prometeo justamente podía tener estas ambiciones y se las enseñó a los hombres en realidad creo que la alegoría de esta figura mítica busca arrojar luz de cómo la especie la especie humana salió del salvajismo de una edad oscura donde todo el conocimiento era ajeno y todos los favores que ya enumere serían imposibles sin la acción transformadora del fuego es decir el poder dominar el fuego como tal de la antigüedad pues emite convertir y transformar el entorno también en gran medida por el lenguaje por el poder oponible y agregaría el fuego pues la especie avanzó hasta donde bueno la capacidad de abstracción la especie avanzó hasta donde avanzó sin poder haber sin poder haber entendido cómo funcionaban los procesos transformadores en la naturaleza por acción del fuego quién sabe dónde estaríamos y bueno Prometeo fue el que nos dio en teoría dentro de la mitología griega esta chispa ahora ¿cómo robó el fuego? pues según Hesiodo Patichapoy bebé dice el prudente hijo de Japeto engañó a Zeus quitándole y escondiendo en el hueco de un nártex el fuego infatigable del brillo resplandeciente este fuego era guardado con recelo como el mayor de los tesoros y el titán se decidió robarlo para evitar que los hombres murieran de inensión salió hacia la isla de Lemnos tomó una flama de las fraguas de Festos y le escondió en el dichoso nártex ah perdón la cita de Hesiodo terminó en resplandeciente le escondió en el dichoso nártex y que no era más que el tallo de una cañaeja un árbol que se da en esas regiones de Asia otras versiones dicen que habría encendido su antorcha de acercarse osadamente al sol y de ahí parece ser que recibe el nombre Prometeo según algunos expertos se relaciona etimológicamente con la palabra sánscrita Pramanca el escritor Antonio G. Gavalda en su libro Dioses Héroes y Monstros dice lo siguiente antes de que los hombres vieran saltar del pedernal la chispa habían aprendido a obtener el fuego por frotamiento es decir el procedimiento de esta vara con un tronco seco el procedimiento que para ello empleaban perdón el procedimiento que para ello empleaban los hindos hermanos en raza de los griegos no explica a qué se refiere pero así lo plantea ese bastón con el que se hacía la fricción era el Pramanta suponen los mitólogos que la producción de fuego del cielo le imaginaban los antiguos según el mismo procedimiento un dios armado del Pramanta o un Pramanta divino practicaba en el seno de las nubes una fricción violenta que daba nacimiento al relámpago y al rayo y así parece que Prometeo podía eclipsar con todas estas cosas que había hecho a todos los dioses juntos es decir si siendo amigo del hombre preocupándose por él a pesar de que adoraban a Zeus pues le daba un mejor y mayor lugar dentro de la historia mítica a Prometeo que a los dioses que en realidad desdeñaban al hombre un poco también estos daddy issues de papá ¿por qué no me dices que me amas? pues sí entonces Prometeo era como el hermano mayor güey pero de ah no güey es que así es demuestra su amor de otras maneras que no te abrace y te patee no significa que te odia pero mira a ver vamos a hacer vamos a jugar con un mecano y así parece ser que Prometeo podía eclipsar a todos los dioses juntos y por eso Zeus se emperra con él con nosotros con Jesús y con el perro con Jesús yo también cabronaría ahora Prometeo encadenado al Cáucaso con el hígado devorado tenía en su mente el destino de Zeus que es finalmente el destino que él tiene cuando a Zeus lo hace encabronar lo encadenó al Cáucaso a una piedra se ubica como esto históricamente en Esitia que es como hacia hacia la parte norte de Asia Menor si no me equivoco y bueno el destino de Zeus según Prometeo era el siguiente Zeus deseaba casarse con Tetis sin embargo Prometeo profetizó que el hijo de esta unión sería mucho más poderoso que su padre es decir que le iba a pasar exactamente lo mismo que le había pasado a Urano que le había pasado a Cronos entonces dijo espérate no desistió de su unión y esa fue como la primera parte de su liberación el hecho de que lo previno de ello dentro de todos estos viajes que hace Hércules en los trabajos que mencionaba Cuperto en uno de esos se cruza con Prometeo y mata al águila que le estaba devorando el hígado sin embargo todavía faltaba desencadenarlo por un afortunado accidente Hércules había herido accidentalmente a Quirón su mentor en una pezuña con una no 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 se llama Filotetes por favor edúcate o sea te pido que hagas una investigación correcta o sea Filotetes estaba gordito es Quirón es Quirón Filotetes es nada más de Disney es Quirón y Disney es culpable de confundirte no nosotros además Quirón era un centauro así mamado no estaba gordito y estaba retirado no me quito mi fantasía la verdad es que aparece la historia de Hércules pero ahí hasta el final ya cuando lo van a ya cuando se va a inmolar a morir le hace una pira y se va a colocar ahí para quemarse y subir al Olimpo pero y a quien le pide ayuda es a Filotetes que era uno de cabras era un su nombre los que llevan cabras un pasador de cabras y que lo vio por allí y dijo oye es el paro y ya entre todos armaron la la pira la pira pues ya es la única aparición de Filotetes en la historia de Hércules estoy muy decepcionado de mi estoy muy decepcionado de Disney de mi crianza bueno pero alégrate con esto Quirón fue maestro de héroes fue maestro de Aquiles fue maestro de los Argonautas casi de todos los Argonautas fue maestro de Hércules ¿de dónde Jason? propiamente dicho la película ¿cómo se llama este Billy Rayo? ¿cómo se llama el de la película de uno que sacaron unos muchachos que son también hijos de dioses recientemente ¿Persidiaxon? los Argonautas cada una de las películas de él que sale una chica muy guapa de ojos azules esta de Idalos de Idalos ay se fue el nombre de esta chica que son está basada una serie de libros Percy Jackson ¿no? y el ladrón del tren Percy Jackson ¿pero sacaron dos o una peli? dos películas de Percy Jackson ok no te perdiste nada no 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 pues estaba simpática pudo ser mejor estoy de acuerdo ¿viste a James Bond con cola de caballo? oye sí ay ya no me acordaba ay no creo que no quiero volver a verlo este sí entonces por un afortunado accidente Hércules había herido a Quirón en una pezoña con una flecha envenenada y el asunto es que Quirón era inmortal pero no significa que no sintiera dolor entonces este veneno lo tenía en un constante sufrimiento y él rogaba porque pudiera morir y le rogaba a Zeus que lo dejara morir entonces intercambió lugar con Prometeo tomó su lugar en el Cáucaso y Prometeo por este acto de expiación tanto Fidio como de él llevó eventualmente un anillo y una corona para recordar pues estos hechos ¿no? para tal caso se supone que Prometeo regresa al Olimpo después de esto claro seguro que lo dejaron entrar a todas las siestas pues mira es lo mismo estar en el Olimpo en la fiesta que estar en el Olimpo en la entrada supongo para efectos de Zeus le recibo su abrigo señor ah por cierto oigan este chequelo de Saturno Cronos ¿dónde está? depende del autor que le hace ese es el asunto con los con los con los la asociación de Saturno con los Campos Elíseos es por Píndaro entonces de nuevo la tradición homérica y vaya por allá muy atrás lo colocan en el Tártaro pero como que hay una especie de redención conforme el tiempo pasa por eso ya lo colocan en la casa de retiro Campos Delicios pásela bien señor me suena eso como papá tienes que mudarte a la casa de retiro Campos Delicios ya no puedes quedarte en tu departamento solo no no me lleven tranquilo el abuelo Simpson el abuelo Simpson si y cuánto tiempo tardaste en llevarlo a los Campos Delicios tres semanas finalmente hay unos no me imagino a Croats que Cosama cantando la de mi vieja mola ya no es yo preferí la versión de Masami Kurumada ¿cuál? de Masami Kurumada no te sigo ¿cómo? sé ya ah es que ¿cómo me gustan los caballeros del sol bueno pues es de lado positivo es la forma de cómo una generación aprendió de mitología griega eso dicen sí era muy divertido un poco accidentada vamos a dejarlo así ¿no? o sea sí es mitología pero de nuevo por el filtro del anime algunas cosas de casa ok bueno va entonces finalmente hay una última versión de la causa de su castigo digo por si fuera poco todo lo demás hay otras versiones porque griegos según Duris de Samos el inteligente titán fue castigado por el amor que sentía por Atenea diosa de la razón posiblemente esta versión intenta explicar una vez más la íntima relación entre la razón e inteligencia recordemos que entre las cualidades idones de Prometeo estaba la inteligencia el historiador Apolodoro de Atenas sostenía que había sido Prometeo y no Hefestos el que había abierto de un hachazo la cabeza de Zeus para dar nacimiento a Atenea el nacimiento de Atenea es básicamente Zeus un día se levanta con pinche migraña marca Dios y le pide a Efestos que le abra la cabeza para ver qué le pasa porque pues a huevo tu herrero te va a hacer cirugía mayor pues sí cómo no le abre la cabeza y de ahí surge Atenea y es lo que le está dando dolor de cabeza hay una vertiente de ese mito que dice que más bien es que Zeus tuvo sexo con la diosa mente o sea mente de cabeza no mente de menta y se embarazó a esta diosa y ya le habían dado el vaticinio de que así como tú te chingas a tu papá y tu papá se chingó al abuelo así te va a chingar tus hijos entonces para evitar esto se comió a la mamá a mente pero no pensó que el embarazo se sigue desarrollando a la cabeza ah ok yo me quedé con eso me dio un chivo a la cabeza pero si no no tenía claro ni siquiera la genealogía de Atenea también hay otro asimilar con Dionisio si ah Dionisio es buenísimo y ahorita ahorita llegamos pero ese es mío no se metan yo lo voy a ahorita llegamos a eso eso me encanta también y bueno el castigo además de que le comieran el hígado mientras está encadenada una roca en Esitia ah sur de Rusia y Kazajstán ahí es donde se encontraba se encontraba históricamente el Cáucaso pues también parte de este castigo y se encadena al siguiente tema por eso por eso me me animé a tomar el primer puesto es que tenía que ser castigado Prometeo porque se robó el fuego pero también la humanidad por recibirlo entonces la historia en la que en la que nos cuentan cómo castigando la humanidad tiene que ver con Pandora no sé si lo suena porque Caja de Pandora ahora vamos a explicarles de dónde tomamos el término para usarlo en nuestro bello un momento Pandora no son tres señoras así como de mediana edad que cantaban ese fue el nombre de esa canción del del mosquito ¿no es el mosquito visto bilingüe en la escuela? fue su canción famosa no me acuerdo pero no yo creo que Pandora es una joyería de muy mal gusto con los objetos a sobreprecio ¿por qué mal gusto? ¿qué te pasa? ¿a ti no te gusta? ¿pero cada quien? pues por eso dije a mí no me gusta mal gusto es mi opinión hay cosas más bonitas en Taxco por ejemplo y más baratas y apoyas a productores locales y después de esta tangente bueno ahora les contaré rápidamente sobre Pandora nombre clave para nuestro propio universo el castigo de Zeus para la humanidad se llamó Pandora Hermes y Ateneas se encargaron de hacerla hermosa y astuta y le enviaron con Epimeteo ¿recordarán que Epimeteo era uno de los hermanos de Prometeo para darle un regalo Prometeo ya le había advertido de no recibir ningún mensaje ni emisario de Olimpia pero su belleza le deslumbró y pues muy fácil Epimeteo la tomó por esposa y eso desencadenó el diluvio por degeneración de la raza humana y cuya pareja como nota el margen cuya pareja sobreviviente porque bueno para todos estos cataclismos hay una pareja muy aloada y Eva fue Pirra hija de Epimeteo y Pandora y de Eucalión hijo de Prometeo y la Oceania y de Prone como verán aquí hay un endogamia incesto y relaciones rarísimas por eso a Gerardo le encanta hablar de esto porque la mitología griega es como chisana es un temenotas histórico divertidísimo y se dice que Pandora fue la primera mujer se le moldeó como la primera mujer y la hizo Efestos ya sea Efestos está hasta en las otras Efestos rayos Efestos mujeres Efestos te abre la cabeza Efestos te corta el cabello y justo por orden expresa y consecuencia del 8 por Prometeo esa era la función de Pandora que también muchos dicen que de ahí viene el arquetipo un poco de Eva y de esta mujer la mujer condenando a la humanidad en el caso de Eva por comer del fruto prohibido en el caso de Pandora porque era la emisaria de las tragedias estamos de acuerdo que esto lo escribían viejitos pelones pedorros en todas Zeus ordenó que Efestos modelara una imagen con arcilla con figura de encantadora doncella semejante a la belleza de los inmortales pero mientras que Afrodita le ordenó otorgarle gracia y sensualidad y Atenea el dominio de las artes relacionadas con el telar junto a las gracias y las horas con diversos atavillos a Hermes le encargó sembrar en su ánimo mentiras seducción y un carácter inconstante ello con el fin de configurar un bello mal un don tal que los hombres se alegraran de recibirlo aceptando en realidad un sinnúmero de desgracias la idea de la caja de Pandora viene más bien o dicen algunos eructitos que es más bien un nánfora no era precisamente una caja lo cual tiene sentido porque los griegos lo guardaban básicamente como nánforas en trabajos y días el cielo indica que los hombres habían vivido hasta entonces libres de fatigas y enfermedades pero Pandora abrió un nánfora que contenía todos los males la expresión la expresión caja de Pandora en lugar de Jarrabón es una deformación renacentista en realidad y liberó todas las desgracias humanas el nánfora se cerró justo antes de que la esperanza fuera liberada parte de la tragedia de Pandora viene a que sí, sí, sí encima venían todas las enfermedades y males del mundo pero en el fondo venía la esperanza sin embargo no alcanzó a salir junto con todo lo demás otras versiones del mito otra vez porque griegos ya otras versiones del mito porque griegos relatan que en realidad la jarra contenía bienes y no males la apertura de esta ocasionó que los bienes volaran regresando a las mansiones de los dioses y salieron de la vida de los hombres que en adelante solo viven afligidos por los males lo único que pudieron conservar de aquellos bienes es la esperanza que en realidad era un poco más la vida la que yo estaba familiarizado que se había abierto la caja de Pandora que habían salido los males al mundo pero que al fondo existía la esperanza o sea que al final sí había luz en el camino y que bueno no habían condenado a los dioses o la esperanza es el peor mal de todos sí también Gerardo por favor no ahora por favor siempre es algo bien triste de este programa así bien salentado no me estás diciendo que la canción de cómo te va mi amor ah cómo te va eso es la esperanza pues así como como se oye que les duele sí podría hacerlo ahora es la esperanza de que va a acabar pronto esa canción por eso se llaman Pandora entonces bueno bueno podría haberse llamado Pandemia Cumberto tú también se pueden adelantar su tiempo etimológicamente se ha dicho que la palabra Pandora puede tener diferentes significados Paul Mason y William Jacob Berding se han interpretado como el regalo de todos sin embargo otros autores como Robert Graves que tiene un libro llamado La diosa blanca que la verdad me han recomendado mucho yo no he leído dicen está muy bueno pero no lo sé ha sido muy criticado Graves sí sí o sea lo tengo en el aire el nombre el nombre sé que suena mucho Robert Graves dice que significa la que da todo e indica que ese nombre se adoraba en Atenas y en otros lugares y bueno lo que les decía según Graves sería precursora como esta figura femenina trágica y bueno en realidad pareciera que Pandora es la justificación teológica de la presencia de fuerzas oscuras en el mundo humano según Jean-Pierre Vagenal sobre todo a lo que se dice en Trabajos y Días y al final Pandora es la responsable de comunicar al mundo humano los poderes representados por las estirpes y de ahora en adelante pues ¿qué? ah más bien Pandora sería como esta conexión con las estirpes y con los poderes divinos en su momento pero vaya al final pues sí queda como esta figura trágica ¿no? que viene y que es directamente consecuencia de lo acaecido con Prometeo y pues el castigo directo para la humanidad la furia de Zeus desatada por haberle robado este fuego y digo al final Prometeo si les quieren creer los griegos también en el Olimpo y la humanidad ¿por qué? entonces esa es la historia de Prometeo ya sabemos por qué lo de la caja sí porque están todos los males entonces cada vez que abrimos la caja estamos liberando un mal programa al mundo me gusta más bien pensar que estamos liberando la esperanza de terror no, no hablando de terror y ocultismo la caja ya nada más quedó la esperanza ya todos se habían ido sí sí cuando abrieron sabes imagín como que vas recordando como la se ha visto una caricatura hace unos ayer llamado los 13 demonios de Scooby-Doo ahí viene también con el poderoso Vincent Price con un no soy Vincent Price aunque parezca Vincent Price Vincent Price y así entonces comprometeo y Pandora entonces ¿quién va? a ver si quieren me echo yo mis dos chismes la verdad es que los tuyos estuvieron muy magnánimos o sea pues fueron como yo traigo dos chismines la verdad es bueno no chismines pero son dos que a mí me gustan uno es algo que pues creo que no mucha gente conoce así que ahí les va este pequeño chismín de una señorita una princesa que según yo debería ser princesa de Disney llamada Cassandra y yo sé que aquí ya todos lo conocen así que voy a pedir que si ven que algo me falta lo agreguen para que nuestros escuchas no se queden con el mito incompleto pero ahí les va Cassandra Cassandra era la princesa de Troya era hija de Ecuba y Príamo nombres bien padres y fue sacerdotisa de Apolo ella le pues bueno era ahí su conducto ¿no? y este en una de esas Apolo la voltea a ver y dijo está como que está guapa y me gusta como para acá un entonces bajó y le dijo pues qué onda qué corriente vas a querer o se le echó al perro entonces qué a ver vas a querer o no ella le dice pues mira o sea va pero aquí gratis ni el pollo o sea que andas ofreciendo porque soy princesa o cualquiera sé que eres dios pero dios de qué entonces le dice sabes qué te propongo algo yo pero no de tus plegarias entonces le dijo yo te doy el don de ver el futuro tú podrás ver lo que va a suceder y lo vas a poder predicar ¿no? hay varias versiones de este cuento entonces ahorita les cuento como las variaciones en una de ellas dice que le dijo órale va estaban en el antro y le dijo pues va y ya cuando se le estaba acercándose como bueno a ver vamos a cumplir o sea le dio el don ¿no? ¿sabes qué? ya ya puedes ver el futuro ella dice ah chingón pero ¿sabes qué? siempre no hasta para allá nomás le calentó los de estos y le dice no siempre no quiero gracias por el don permisa permisa mi cielo y Apolo dice que poca madre pues ¿sabes qué? ¿sabes qué? va te quedas con el don que te di pero además maldición y nadie te va a creer lo que digas che qué poca madre la età y ella dijo no pasa nada entonces fue al mundo y podía ver el futuro le decía a la gente los futuros que veía pero nadie le creía y esa era su maldición ahora de las variaciones hay quien dice no es que nunca se lo negó simplemente fue como pues nada más fue la maldición y ya otros dicen que le escupió en la boca cosa que se me hace bien grosero Apolo era bien grosero y cada quien sus gustos sexuales ¿cómo? cada quien sus gustos sexuales bueno si cae pero con consentimiento si no había consentimiento que grosero este entonces pues ese fue el chiste el gran problema digo predijo varias cosas que obviamente nadie le creyó por su maldición ¡ay en esa mujer! ¡acabar con Troya! ¡ay en la! y en eso ella predijo cómo iba a caer Troya ella dijo lo del caballo todo eso el instrumento que conocemos ella lo predijo obviamente nadie le creyó obviamente pasó y así de ven ven les dije te lo dije es el complejo de Casandra literalmente estás viendo y no ves exactamente entonces bueno cayó cayó Troya y ella como ya vio que la ciudad pues estaba básicamente acabándose que habían perdido había perdido los buenos habían ganado los malos se fue al templo de Atenea yo por eso preguntaba porque Atenea sale en varias cosas es como es como Morgan Freeman en todo esta entonces se va al templo de Atenea y le empieza a rezar a una estatua ese sería Hermes yo creo Morgan Freeman sería Hermes y aparte Atenea ten en cuenta que son los Ateneenses eran la sustanta patrona en Troya eran de Poseidón de Apolo y de otros era como otra otra rama que era otra oficina pero Atenea no para ellos para Atenea así era porque para Atenea es la patrón de los diegos de los de Atenea eran rivales pues lo que yo leí es que se fue al templo de Atenea a esta dueña a rezarle y decirle por favor ayúdame que no me maten pues es que no le ibas a rezar a Apolo ¿verdad? pues sí ese compa como que dijo oye ¿sabes qué? tu amigo me puso en este desmadre tú a ver si sí me ayudas y pues no llegó una persona que se llama Ajax Ajax como el jabón Ajax Ajax hijo de Orillard ahí salió y pues básicamente así agarrada dentro de la estatua pues la violó que bien grosera la gente era bien grosera en esas épocas raro raro como extraño hombres entonces la viola y Atenea ella como que estaba viendo todo así de ah mira esta está ah caray ya llegó un güey ah no mates la está violando en mi templo en mi templo eso fue lo que le encabró ¿no? eso fue lo que exacto dijo en mi templo esas cosas no pasan not in my watch entonces volví con todos los dioses griegos y les dijo a ver me lo castigan y todos así como será o no será y en lo que será o que no será Ajax ya cuando acabó este agarra también la estatua la tumbó Cassandra a la hora de ser violada de tan fuerte que la agarró ¿no? y luego Ajax también volvió a ver a los dioses y les dijo no o sea perdónenme es que pues uno viene de la batalla uno está así como pues ya saben cómo acaba uno ¿no? y se encuentra acá perdónenme y los dioses lo perdonan y Ateneas en cabrón y dicen en madre uno te vas a salir de él porque podrás violar y podrás robar y podrás saquear pero en mi templo nadie anda haciendo eso logra un castigo para él ayudada Poseidón entonces cuando Ajax va regresando a Grecia después del triunfo en Troya Poseidón lanza una marea alta o un medio una tormenta pues y esa flota se hunde y Ajax también murió de una manera muy trágica hay varios hay varias maneras como hay varias referencias en su muerte y bueno eso de que nadie profunda el templo de Ateneas pues es así como que pues como te digo porque varios lo agarraron así como ya casi de pisa y corra si no pregúntale a Neptuno bueno a Poseidón con esta a Medusa sobre todo la porva de Medusa que ni le adiviné le temí la colectiva lo que le pasó sí qué horror para allá vamos para allá como quien dice para allá vamos entonces Casandra no murió ahí digo si fue violada qué pena pero luego un rey la agarró como su concubina no sé si es el término correcto para los griegos pero pues era o sea la agarró como de su tenme aquí mientras estaba casado al final el hecho es que pues a Casandra nunca le creyó nadie terminó muriendo de una manera muy trágica esto todo esto es una tragedia y en la cultura popular la conocemos por tres cosas uno es como dice el doctor te dije te lo dije y no me hiciste caso se te está te estoy di y di aquí están los peros de la burra la otra es una canción de Abba curiosamente tiene una canción que se llama Casandra y en la música dos cantautores lo cuentan a su a su modo y de una manera más romantizada uno es Pedro Guerra el Dientes Bonitos y el otro es Ismael Serrano que es de donde por cierto yo conozco el cuento y me llamó mucho la atención me parece muy cool el otro el otro chismín que les traigo es algo que seguramente ustedes conocen mejor que yo entonces les pido que me vayan completando yo les voy a dar el esqueleto y ustedes le meten la carnita que se llama Medusa Medusa hay fíjense que encontré yo dos dos historias de origen dos películas de origen de este super de este superviano el primero es que nació mala o sea que era así nació del terror ella y sus dos hermanas a las que conocían como Gorgones que el nombre la letra no las ayuda y que eran feas sí Gorgones eran feas como el hambre y que bueno o sea si eran como maldad y feas y todo todo muy feito y bueno nacieron de eran monstruos que tónicos todos estos términos como que me confundieron un poquito tónico significa como de lo terrestre de lo telúrico subterráneo ándale como del mundo este sí algo así el chiste es que era esta criatura era una mujer y su gran el gran rasgo que todo mundo conoce es que en lugar de cabello tenía de capella tenía serpientes y escaleras vivas no escaleras no es porque no te cuento nada y un hombre común o cualquier persona no podía verla porque se convertiría inmediatamente en piedra entonces que de hecho hace una participación bastante cool en Monster Sync pero bueno ahí sale de bueno la verdad sí es una versión bastante simpática está simpática o sea digo no es medusa tal cual pero está simpática está cool lo que más la historia que más se lea ay mira medusa este chistoso lo que se más se conoce es este cómo murió y para qué fue utilizada llegó Perseo que era este gran héroe que no sé es que sabes que los héroes griegos luego los como que también tienes que investigar y no eran tan héroes o sea no eran tan tan buenas no es que al final y creo que eso no lo mencionamos al principio bueno lo dijimos cuando hablábamos de arquetipos pero se generan estas mitologías y creo que particularmente la griega desde lo humano o sea los notan de vicios y virtudes humanas por eso se usa como eso aunque sean dioses inmortales y los creadores siguen siendo igual imperfectos que nosotros entonces pues Perseo traía un buen ahorita que está leyendo traía un buen de regalos de los dioses traía un escudo de espejo regalado por un dios traía las chanclas de Hermes este traía y traía el Pegaso regalo de su papá que era o sea estaba bien armado la neta es que si alguien podía era ese güey entonces llegó este en la película le corta la cabeza con la espada medusa pero en la mitología nomás la mata que podía morir era la única de las hermanas que era mortal entonces la mata y entre un gigante con una espada y Pegaso la arrancan la cabeza entre los dos juntos yo creo que estaba estaba bien pegada pues las cabezas suelen estar pegadas pero pues tiene que tener buen agarre si no que faquel tanto el gigante y el caballo pues nomás con la espada bueno aquí el caso es que le arrancan la cabeza y resulta que las propiedades mágicas de convertir a la gente en piedra no acababan con la muerte sino simplemente era aquí traes la cabeza traes la maldición y pues la fue usando como su arma predilecta la cabeza que nunca entendí porque solo porque dioses porque sí exacto porque era importante para el guión porque no porque si no no habría película igual el veneno de la hidra o sea Hércules después de matar a la hidra se queda con su sangre y la usaba de veneno en las fechas que lanzaba o sea que es con la que de hecho lastima a Quirón sí sí pero ahí por ejemplo a mí me hace más sentido porque igual pues si matas o sea si una serpiente le sacas el veneno luego lo puedes usar pero así de que le corto la cabeza y sigue congelando gente no sé es que era tan terrible de ver que con solo verla aunque estuviera ya toda putrefacta te dejaba pero hay otra versión más culera del origen de Medusa sí 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 ahí voy todavía espérame ahí voy esta es como la como la base al final bueno Perseo es así hay una representación bien padre en una estatua en Florencia de Perseo agarrando la cabeza yo creo que esa si la ponemos en las notas vale la pena por supuesto la original está esa donde está Medusa agarrando la cabeza de Perseo ah sí 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 hay una versión alterna que es como de siglo XIX ¿no? sí la contestación es que no me acordaba es que no me acordaba es que no lo conozco la que dice Ricardo está en el Palazzo Vecchio en Florencia y se puede ver pasando al museo pero afuera que era donde estaba originalmente está en la loja de Bilanzi hay una réplica también muy padre entonces sí sí es una escultura digna de verla también hay un hay un escudo de Caravaggio que un plato ah es un retrato es un retrato es un retrato está en la Galería en la Galería Palatina y de hecho bueno Crisón de México en México en la exhibición de Caravaggio bueno había una obra de Caravaggio pero había como mucha parafernalidad de esa medusa ajá perdón es que la contestación de qué pasó después con la cabeza se supone que Atenea una vez que tiene bueno que ya llega Perseo con la cabeza lo que hace Atenea es que la mete en el escudo que le dio a este Perseo y la tiene como parte de sus de sus poderes que luego adquiere sí fue un regalo así bien padre ¿qué me trajiste? una cabeza no está a mí me gusta mucho la representación perra básica de Clash of the Titans de la película original luego sacaron ajá porque tiene cuerpo de serpiente no ve cada tiene pues Berto no va a ser la original sí vi la original obviamente vi la original ah pero dice que cuál te gustó que si la original no la nueva la nueva ya con presupuesto que le hicieron un cuerpo de serpiente está padre sí está cool y sabes que es lo peor que aquí sí es un embate generacional bien cabrón a mí no me encantó la nueva pero pues tampoco voy a decir que la vieja es mi favorita no es que la vieja pues digo no envejece también pero pues es un clásico y lo es está bonito está bonito la nueva y muchas cosas les falta el búho búho hace un cameo y hace un cameo se burlan de él se burlan de él y yo sí lo tomé personal o sea yo sí me puté en el cine o sea güey que hagan una nueva versión pero no se burlen de lo anterior no sean así hace un pequeño cameo el búho este y luego sacaron una segunda parte que ya no me gustó con otro actor pero bueno aquí es el caso es ¿era otro? sí del protagonista tampoco que me importa que no me di cuenta sí lo único que vale la pena es este Liam Neeson como Zeus el chiste es que la otra historia de Medusa que es más trágica es que Medusa era una mujer bellísima así increíblemente hermosa y todo el mundo pues la quería de novia ¿no? todo el mundo era así de ay es como de esposarla sí exacto ese es el término este correcto no 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 tengo bien en mis notas si Medusa era su nombre de pila antes o luego fue lo que le pusieron pero pues bueno el chiste es que era tan terriblemente hermosa que hasta los dioses volteaban a y se fijaban en ella y hubo uno en particular ahora sí les pido su apoyo para saber cuál porque todos los dioses que violaron no poseidón poseidón el mismo bueno tampoco me griten poseidón 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 pues le dice así como ¿qué onda? ella le dice como a mi madre hueles a pescado y él le dice no como chingados no entonces pues hueles a puerta de Mazatlán a 30 grados centígrados eso fue muy específico oye tú dijiste huele a pescado te abriste la puerta fue terriblemente específico pero este bueno el chiste es que al final por por una u otra razón acaba siendo Medusa después de ser una realmente una persona sin culpa y su única culpa era ser increíble no solo ser bella sino que un pinche dios cabrón la deseara y para salir del paso la jodieron a ella que eso sí me gusta la neta de los griegos que dicen como güey o sea mis dioses no son perfectos al contrario suelen ser bastante culeros reflejan lo humano o sea la verdad yo creo que si algo nos genera fascinación sabiéndolo no es eso que nos identificamos o identificamos la situación humana y es como al huevo eres un dios pero te conviertes en ganso para violar mujeres que poca madre ajá es como güey no mames ya le dije bien contra mal ellos explican más fácil el bien contra mal el paganismo que el cristianismo sí el cristianismo es muy arrepiéntete reza 20 veces marías y no lo vuelvas a hacer hasta que te vuelvas a arrepentir y acá es crudo pero desafortunadamente es cierto la realidad es esa y pues bueno al final este aunque estas son las dos historias de origen el final suele ser el mismo en las historias y al día de hoy ya en la cultura moderna la agarraron como un símbolo feminista o sea colgándose de la segunda historia es que exacto hay algo que sí me gustó colgándose del movimiento me too hicieron el me o me entre paréntesis tuza tú es decir me too pero con el duza diciéndome duza tú luego ahí las escribo si eres mal explicando estas cosas pero ahí lo escribo hashtag me duza tú el chiste es que es un símbolo feminista con toda razón y también lo agarraron creo que Versace hizo una línea de ropa al final sigue siendo muy importante en la cultura moderna y en la cultura popular apareciendo también en muchos en muchos libros y películas así entonces a mí de los griegos son los dos que más los dos mitos o las dos historias que me gustan y es que está en la magia pero bueno ahorita que lo malo que se desconectó Gerardo pero hay un en la astrología muy importante con medusa Caput al Gol es una estrella no, no, no ¿El de Batman? no, Raz al Gol es el de Batman Caput al Gol se llama así para los árabes pero no sé cómo se llama en otros ¿Al Gol? ¿Al Gol es el ojo de medusa? Al Gol yo dije Caput al Gol no, no, no se supone que está en es la cabeza es el ojo de la cabeza de medusa en la representación de la de la ¿qué se llama? de la ay, ese buen nombre de la de la conciliación de Perseo sí, además las atribuciones astrológicas son bien duras de esa estrella como contra tus enemigos y todos los que quieran hacerte daño y les va a ir mal o sea medusa bueno, pues quién sabe porque también dicen que quien tiene al Gol de regente o cercano puede morir con la decapitado ah, eso no sabía o sí qué bueno que no está Gerardo si no me regañaría ajá es lo que se explica nada más explicación de Gerardo Gerardo se ve bien porque es mi intención de al Gol porque reza al Gol y medusa tengo interés en él sí, mira es que existe la constelación de Perseo en este el cielo y está sosteniendo pues lo que se supone es la cabeza de medusa decapitada ¿no? y una estrella de color rojo muy intenso es el ojo de medusa desde la antigüedad se les hacía una estrella muy rara porque solita se apagaba y luego se volvía a activar ya ahora los astrónomos ya gracias a los telescopios descubrieron que es precisamente porque es un sistema binario y es un sistema que se auto eclipsa se eclipsa en intervalos de cada dos o tres semanas se me va y por eso aparenta desde la Tierra que baja su intensidad lumínica pero siempre se ha asociado con muchas catástrofes con muchas desgracias es una estrella muy mala si lo tienes como en cierta regencia corres el riesgo de morir decapitado si mira lo que pasa es esto las estrellas fijas por sí solas no dan nada o sea están siempre ahí en el cielo o sea todos tenemos en algún punto nuestro mapa natal al gol lo malo es cuando está en contacto con un planeta porque entonces se combina la energía el punto más sensible de la carta natal es el ascendente que es el punto en el horizonte donde aparecen los planetas y la tradición marca de que el ascendente eres tú es tu cuerpo es tu personalidad entonces si tienes la de malas de nacer justo con el gol en el ascendente se considera muy malo porque literalmente tiendes a perder la cabeza también en tu ascendente la parte de tu personalidad es como sí está muy asociado con quemaduras con pérdida de miembros o con decapitaciones muertes por violencia también está muy asociado ahora existe una casa específica en la carta natal que es la casa ocho que es la casa de la muerte si el regente de tu muerte o sea digamos que es el signo de libra la casa ocho ¿no? es Venus el vecino si Venus está con Jul también habla de una muerte violenta aunque no esté en el ascendente y es complejo porque pues parece que no pero pues sí históricamente hay ejemplos muy claros de gente que tenía el gol muy fuerte en su carta como el Rey Luis 16 y el murió de casa ah ya sí pues sí ahora este el gol también se asocia mucho con magia y con suerte en tu carta natal pero no hacia el ascendente o a tu madre puedes tener poderes mágicos ¿no? entendamos un poquito desde la antigüedad existían amuletos para preservar las casas que se llamaban los Gorgoneion que eran literalmente rostros de medusa que la gente ponía en las casas para evitar que entran los espíritus malévolos Gorgoneion o sea literalmente como aquí la gente pone el espejito en un hexágono o el ojito este no sé cómo se le atrapa sueños le atrapa sueños sí sí como la gente pone cositas en la puerta para que no entre la negatividad era tradición en la bueno no voy a decir entre todos los griegos pero sí se han encontrado en muchos casas imágenes de medusa para la entrada porque eso evitaba que entrara el mal del mismo modo que cuando Perseo agarró la cabeza de medusa y se volvió invencible porque no había quien se le pusiera enfrente lo petrificaba era una manera de protegerte de los fantasmas monstruos espíritus ocho carreros ahora existe toda esta teoría del origen mitológico de medusa como la reina del inframundo o sea puede ser una divinidad antigua que tenía poder sobre los muertos o sea y sobre las almas y sobre los espíritus quizás no es Persephone quizás no es la reina del inframundo pero probablemente tenía tradicionalmente así como hablamos luego de los titanes que tenían poderes antes puede ser que era una divinidad antigua muy asociada con el inframundo y el hecho de que queda decapitada y Atenea se hace de su cabeza para su escudo para el paladio quizás estamos viendo ahí una especie de como asociación de una divinidad que se hace de los atributos de otra divinidad claro pero de nuevo esos ya son los juegos mentales de los antropólogos y de los que estudian religiones esos arqueólogos que ven la asociación de una divinidad con otra como una especie de evolución de la divinidad sincretismo bueno pero de nuevo antiguamente esto es muy antiguo se usaban tamuletos de protección con la forma de medusa eso es viejo como el agua para la puerta si bueno en las casas entonces algo hay ahí siguiente no pues que mitos tan chingones están saliendo hoy pero nos faltan nos faltan los de ustedes y yo ya escuchaba un chisme cachetón ¿quién va? ¿quién va? ¿Cutberto? va Cutberto venga retomando esto acerca precisamente del sincretismo es que también hay que entender cómo se forma la idea de los griegos porque todos pensamos que los griegos eran unidos y se llevaban bien y eran ciudades no se peleaban entre ellos tenían algo que en común que se llamaba lengua y cultura pero entre ellos se agarraban a golpes eran naciones independientes ciudades de estado ciudades de estado independientes y había quienes que caían gordísimas como por ejemplo Esparta y Atenas que no se toleraban que se decían no es que tú te cuesta tonchamaco es que tú también no sé qué tanto en todo esto pues cada región tenía sus propios dioses tutelares y en esta interacción sabemos que hay también no solamente dioses que conformarían lo que sea el panteón olímpico principal sino también dioses importados sobre todo de regiones que ellos llaman bárbaras en este aspecto viene una que ahorita está agarrando mucha como demanda mucha fuerza que es Gécate la diosa de la oscuridad y diosa de la noche Gécate es una diosa importada viene de Tracia del norte más allá del reino Alejandro Magno más allá de Macedonia ahí está Tracia es una región bárbara que fue colonizada por los por los griegos sin embargo en esos planes de colonización las colonizaciones griegas eran de dos formas o llegabas y te apañabas o llegabas comerciabas y poco a poco te ibas metiendo como si fueras ratos en este aspecto al parecer con Gécate fue una situación una civilización simbiótica pero al parecer fue muy importante tal vez no tanta importancia ¿por qué? porque bueno había otras otras figuras que tenían en su momento estas funciones como como esta como Deméter como su hija esta Prosperina como todas esas ideas tónicas que vivían en la oscuridad en la noche o en la o en el submundo en el inframundo sin embargo curiosamente poco a poco esta figura empieza a tener gran auge sobre todo a través de la figura de lo que serían los mitos de los de las religiones iniciáticas las religiones del misterio que es una religión de misterio bueno aquí hay una una gran duda ¿por qué? porque hay autores que dicen que como les decía no los leos no tiran religiones pero pues entonces necesitamos una referencia actual para llamarlas y bueno podemos decirle religiones de misterio ¿qué eran esto? eran sociedades es que decir las sociedades secretas es demasiado eran sociedades llamémosle cerradas histéricas bueno el misterio porque bueno la gente sabía que se dedicaban a algo pero no se dedicaban no sabían a qué era lo que eran sus rituales en forma para tú pertenecer allí necesitabas ser iniciado y pertenecer a las decisiones que te daban parte a ese misterio lo curioso de aquí es que al parecer originalmente fueron dos las de Eleusis y las de bueno fueron tres Eleusis las vacancias o las de este Dionisio y las de Cosama ahí se pone el nombre y las órficas esas digamos como fueron las tres originales sin embargo al parecer tuvieron tanto éxito y tal como se llama nivel de adquisición económica a mucha gente le empezó a interesar y empezaron a nacer más religiones de misterio tales como sería por ejemplo los pitagóricos los pitagóricos eran una sociedad todos los conocemos como filósofos pero en realidad era una sociedad de misterio donde incluso te revelan secretos como los números imaginarios los números irracionales entonces hoy día los aprendemos a fuerzas en la secundaria pero supuestamente eran como que secreto y además tenía una concepción del número muy distinta a la contemporánea porque no existía como tal el número lo cual si le da una dimensión mística así sí una locura sí y uno de estos tiene que ver en gran parte por dos personajes que los conocemos como filósofos pero que si los analizamos en contexto veríamos que son más allá que filósofos Sócrates y Platón o si recordamos que Sócrates podía invocar a cierto llamado Daimon y si invocaba un Daimon significaba que estaba ejerciendo algo más que la filosofía y no solamente vivía de lo que le daba a su mujer sino también tiene un ejercicio religioso aparte de su ejercicio filosófico para los que no saben sobre mitología griega y griegos ¿cómo explicarías rápidamente un Daimon? un Daimon es un espíritu es algo así como un elemental o como un yin que está ajeno a lo que sería el mundo de los dioses pero también está ajeno al mundo de los humanos es algo así como algo entre un espíritu un espíritu errante hoy amanece un alma en pena no es negativo puede ser positivo o negativo depende de cómo te tratas con él y de qué humor amanezca pero generalmente se le invocaba como lo que es a los paleros se le tenía como de servicio pero también para consulta sobre todo la referencia que se tienen con Sócrates y los Daimon es que los invocaba pero no para que le echarle el mal de ojo a alguien sino más bien para hacer un diálogo una mayútica para tratar de dilucidar cosas muy concretas cosa que no sé viendo pensando como como espíritu no sé qué será más Castro si que me manden a echar el mal de ojo a alguien o estar aguantando Sócrates con él ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué piensa usted eso? pues porque sí imagínate estás como el genio de la lámpara que en el ayer te estás bañando y por eso te invocan para oye alguna vez pensó acerca de qué es el yo ¿por qué es el yo? que dijimos como el ego por encima de mi nivel de pago dice bueno entonces en este aspecto las figuras de las sociedades mistéricas eran curiosamente son un antecedente muy fuerte de lo que sería la magia moderna hoy día podemos dar al menos cuatro fuentes o cuatro raíces de lo que conocemos como magia que serían el paganismo lo que sería el gnosticismo del siglo dos antes de cristo hasta el tres cuatro después de cristo el ¿cómo se llama? las el cristianismo como tal pero el cristianismo es esotérico y sobre todo estas religiones mistéricas ¿por qué? porque la religión mistérica tenía como forma de primero de que era secreto todo lo que se pasaba allí era un secreto y no solamente era para los que eran parte de él segundo era iniciático tú para pertenecer ahí necesitabas ser iniciado y tener empezar a dar clases acerca de eso cada misterio dependía de a qué iba dedicado por ejemplo en el caso de Leleucis era el caso de retomar la mitología la mitología de este ¿cómo se llama? ahí se fue el nombre de Hades el rapto de Hades con la hija de Deméter se fue el nombre Persephone Persephone gracias curiosamente en este mito de Persephone y Hades y todo esto se da de que la capacidad que tiene el hombre para hacer conocimiento acerca de lo que es la siembra lo que es sembrar porque recordemos que Deméter es el conocimiento que da el conocimiento de las plantas de cómo sembrar cómo cosechar cómo hacer productivo tu campo mientras que lo que sería Persephone es la obesidad más allá la capacidad de la muerte la capacidad de la muerte y la resurrección son los primeros que empiezan a hablar de estos temas acerca de lo que sería la metesicosis la reencarnación y la resurrección en ese aspecto hay autores como sería Alberto Bernabé Pajares que es el que más ha traducido los himnosórficos y los himnos del leucis donde lo que nos demuestra es que a partir de aquí es donde se empieza a ver una idea acerca de la alma individual y su capacidad de reencarnación cosa que si lo vemos en la filosofía lo recupera Platón con esta idea de la metesicosis y la posibilidad de la reencarnación y del mundo de las ideas en esta cuestión de los mitos pero esta cuestión incluso fue llegó a tal nivel que el mismo que pasó a ser de un culto privado a casi público aquí es a lo que voy la mayoría de estos cultos sean de Ceratis de Isis y demás eran tolerados por el Estado pero en el Estado como que no hay mucho interés en ellos salvo cuando empezó con lo que sería con el leucis el leucis llegó a tal nivel que el mismo Estado empezó a interesarse en esos y ya por ahí del siglo 2, 3 antes de Cristo el Estado lo apropió puso a hierofantes de familias determinadas y ellos eran los que determinaban lo más curioso es que este culto fue la duración que tuvo estamos hablando de que su referencia más antigua es por ahí del 1500 antes de Cristo y duró hasta cerca del 500 después de Cristo incluso llegó a influenciar a cuestiones como Roma Roma llegó a tener presencias de cultos del leucis y bueno fue muy importante y estas referencias que se tienen acerca del ejercicio lo que se tiene allí bueno nuestra fuerza principal tenemos lo que sea el CIO con teogonía pero curiosamente lo que tenemos en la segunda parte son los himnos órficos ok donde lo que tenemos aquí es lo que tenemos es el perfume de la madre de los dioses diversos inciensos y a partir de aquí se da un himno un himno donde se invocan a diversas deidades entonces estamos hablando de que ya para finales de su cosa más ya por ahí del 500 700 después de Cristo ya las deidades había cambiado a tal nivel estas religiones de misterio que no solamente se dedicaban a su propia cosmología original que en el caso de los el leucinos era el mito de Deméter y Deméter Prosperina y Hades sino empezaban a invocar a otras deidades de una forma mucho más más pragmática más mágica más más como lo que hacen los magos hoy día que en su momento solamente era en su forma original era solamente una forma más de más más cerrada hacia lo que era el mito de Hades Prosperina y Deméter y bueno eso es mi brevemente lo que serían estas religiones de misterio y pues le digo para mí las religiones de misterio son como que la tercera o la cuarta raíz de la cual la magia hoy día se nutre y las cosas incluso cuestiones como el que el mismo cristianismo se llega a tener influencia ¿por qué? porque de nuevo regresando a lo público y lo privado en los rituales públicos tú solamente podías pertenecer si eras hombre y eres griego no podías ser esclavo no podías ser mujer no podías solamente estas dos características en cambio en los en las religiones de misterio tú podías ser esclavo y pertenecer corta que en la religión pública no eso es muy llamativo porque el otro fenómeno que solamente admite esclavos es el cristianismo tú podías ser esclavo pero podías ser cristiano mientras que de otra forma no quien diría que el cristianismo es la religión incluyente es que también no hubo otros cristianismos el que nos llegó ya nos llegó medio se le cayó la mollera ya muy revuelto si se le cayó la mollera si las religiones mistéricas a mí me llaman mucho la atención y algo que también se me pasó mencionar al inicio creo que tiene mucho que ver en cómo se conciben también a las deidades hablábamos como de lo humano lo vicioso y lo virtuoso en el panteón griego y tiene que ver con esas iniciaciones en el sentido de perdón con estas religiones mistéricas en el sentido de que se concibe de otra manera lo que entendemos como religión y yo ya hablaba de los pitagóricos que entendían un número muy distinto a hoy creo que también incluso el concepto de religión lo tenemos muy orientalizado en el sentido de tratamos de ver con ojos contemporáneos una forma de vida que ya no existe y que era muy distinta y medio tratamos de rearmarla de que Alberto no dejara mentir como arqueólogo y como arqueólogo en ese sentido es muy difícil reconstruir el pasado porque nos viciamos mucho de yo creo que era así pero partimos de nuestro contexto entonces particularmente los misterios y las estas religiones iniciáticas creo que en la medida en la que se estudia y en la medida en la que se tratan de entender como su simbología como funcionaba no eran precisamente religiones pero tampoco escuelas habla mucho de cómo concebían la mitología y es que aparte también la evolución de las deidades hay que tomar en cuenta que como cada zona de Grecia era como que cierto punto autónomo cada una le daba su propio sabor su propia interpretación a los mitos por ejemplo en las interpretaciones que vimos que vimos de mitos había quienes decían no es que Zeus primero tuvo sexo con mente y de mente la desembarazó y la devoró y por eso nació Atenea de la cabeza y otros que dicen que no que directamente de la cabeza nació Atenea lo mismo pasa con esto y por eso es muy importante la figura de Jécate Jécate empezó siendo una figura deidad importada de una zona bárbara que nadie les tenía así como mucho afecto sin embargo curiosamente por estas situaciones del interés hacia la oscuridad hacia la noche yo se escucho que también como fuere pues necesitamos a alguien aquí echarle la culpa a quien echarle la cuestión de la brujería pues échase la Jécate que no es nuestra la misma más y más y más hasta que se conformó esta figura que tenemos hoy día incluso me llama mucho la atención el por qué hoy día le empiezan a tener tanta tanta devoción hoy sé que en México al menos hay dos hay dos templos dedicados a Jécate públicos uno con familia de los huica los huicanos son los que administran ese ese templo y el otro no tengo muy bien el dato el otro no tengo muy bien el dato de cómo que se llama de quién es el que administra ese ese templo pero es muy curioso que porque ahorita muchas chicas muchas huicanas paganas no paganas como se dicen no es que mi amiga sea Jécate yo le rindo ¿cómo se llama? te voto a Jécate igual y le dan su su llave y le dejan su llave allí o demás pero también es muy curioso porque si analizamos el paganismo como tal el paganismo es esencial la figura del sacrificio no solamente el sacrificio propio sino también el sacrificio de animales como tal cosa que también muchos magos en su momento han criticado hoy día de la magia actual hay muchos magos que dicen que cuestiones como la wicca o demás ya tienen poco que ver con la magia porque en la magia en la brujería o la magia como tal es necesario pues de vez en cuando a un sacrificio de animal o el hablar con los espíritus o hablar con esa oscuridad que no es cosa sencilla entonces esas cuestiones que hoy día como que muchas neopaganos o neopaganas o wiccas o ciertas como que han endulcorado la magia cuando antes la magia era mucho más salvaje y más dura o más menos políticamente correcta y hoy día acabamos de tener un episodio de eso la magia ceremonial si tú no es cierto no no y si creo que tiene tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de cómo comprendemos la mitología y cómo evolución y cómo evolucionado ahorita haciendo este corolario sobre la magia pues también responde a los tiempos digo tampoco vivimos ya con caravanas y enfrentando ese salvajismo también de la naturaleza por sobrevivir en un individual en comunidad no sé si yo pensaría que la han edulcorado pero definitivamente responde a los tiempos y responde a las necesidades de los operadores pues como las religiones digo sabes que es un tema tan tan denso que veo venir una segunda parte de esto es que hay tanta tanta carnita y pero espérate y cállese los ojos falta el doctor no yo sé por eso pero pues bueno la verdad yo yo lo que estoy pensando es que vamos a matar de aburrimiento a toda la gente desde allá llevamos un ratote hablando de tantas cosas y todavía no acabamos como hora y media o un poquito menos bueno bueno pero va ok ahora son dos programas de dos horas yo yo lo que quería recalcar que ya se tocó ahorita es que aunque te venden de que los dioses griegos son griegos únicamente muchas veces el el dios como tal comienza en otra región de Europa hacia central y va emigrando hacia Grecia por ejemplo y este es uno de los casos de los que le quería hablar Apolo y su hermana Diana ellos este comienzan en Asia Central el culto al parecer es por el Mar Negro es donde comienza realmente la las divinidades que son gemelos un hombre y una mujer y que tienen diferentes atributos y van avanzando conforme ha habido asentamientos y demás hasta que llegan a Grecia donde son asimilados pero es es muy interesante porque cuando uno lee mitología griega pues te dejan muy claro que Apolo es hijo de Zeus que Diana es hija de bueno Diana Artemisa es hija de Zeus ¿no? es como una manera de adoptarlos y ya convertirlos en parte del panteón igual Écate o sea Écate en algún momento pues tú lees diferentes libros griegos y no te dicen bien en otras zonas o sea te dicen son de ahí incluso en todo el rollo de los titanes ella la colocan como una titana o sea aparte de todo ella no es castigada es de los pocos titanes que no los tocaron así de respeto le tenía Zeus o sea Écate como para no decirle tú te me vas para el infierno ¿no? entonces es interesante porque es una asimilación de ideas que vienen de otras zonas y se vuelven parte del panteón de ellos ¿no? entonces no es como una religión estática de no nosotros solo adoramos a Zeus ¿no? comienzan a llegar diferentes deidades diferentes cultos diferentes divinidades y los asimilan y dioses más viejos a veces se van quedando atrás entonces por ejemplo Apolo y Diana proceden de Asia Central incluso se ha hablado mucho de la raíz de los nombres parece que es un nombritita el de Apolo o al menos hay una palabra muy similar y te estoy hablando así más allá se le asocia mucho también con este Shamash que bueno es un dios también de regiones de Asia Central y puede ser puede ser ahí si no nos queda claro que es el mismo dios porque digo son similares arqueros tienen otros atributos entonces ya es cuando son el mismo ¿no? eh entonces bueno ahí si ya hay que marcarse pero no es el sol es como el que lleva el sol lleva los carros se mueve al sol los soles pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se perdió? si ya regresaste no se perdió totalmente pero estabas tú ¿se llevó bien? sí sí se llevó bien ahí está se arrancó a ver bien bueno continuemos discúlpenos esta edición pandemia el punto es Apolo pertenece a este tipo de cultos asociados con el sol asociados con la revelación y tiene una historia medio trágica el señor o sea la verdad le va mal con los amores o sea ya Ricardo nos contó la historia de Casandra pero 7, 2, 3 relaciones y siempre como que le va mal donde Zeus es así tan perfecto de llego, piso y corro y me voy Apolo se vuelve más como el que sí quiere amar el que sí quiere tener una relación y no puede no puede no lo logra entonces bueno el quizás lo más conocido de Apolo es el oráculo de Delfos que de nuevo es una religión llegando e imponiéndose a otro culto que había antes en Delfos había en teoría decían una serpiente gigante que se llamaba Lapitón ahí nomás vi que Ricardo se emocionó pero bueno este el punto es Apolo según la leyenda llega y mata a la serpiente entonces corta el pitón la pitón sí la es el hecho ¿no? se echó el pitón se echó el pitón ajá la y a partir de ahí el culto se queda en ese templo ¿perdeó? no no más bien Joséidón clavó el tridente en su cable aquí sigo ya no me ven ¿qué pasó? no no más bien o sea va lento pero más bien hola 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 ya hasta ahorita los perdí ah buenísimo no pero sí te oímos o sea a ti sí te oímos lo que nos explicaba ok bueno entonces ¿en qué me quedé? o sea ¿en dónde se perdió? no pues no se alcanzó a perder pero te quedaste en que entonces mata a pitón mata a pitón instituye su culto en ese templo y él revelaba el futuro a través de oráculos entonces es interesante como bueno Apolo tiene esta característica de poder ver el futuro y los y las sacerdotisas de ese templo entraban se sentaban decían algunos que eran los vapores que salían de la cueva bueno igual y sí igual y no hoy en día lo que sobrevive de ese templo no hay ninguna gas ni ningún vapor ahí peligroso entonces no se sabe si en algún momento se cerró esa conexión que había o era algo que quemaban porque también podía ser que le echaban no sé cuánta hierba rara al bracero y la sacerdotisa se ponía ahí a decir oráculos pero la verdad el problema del oráculo era que nadie lo entendía o sea era un verdadero ejercicio en entender lo que había querido decir la señora y para eso siempre había al ladito de la pitonisa bajito en las escaleras el hermeneuta que era el intérprete entonces el pobre tipo llegaba pagaba una lana porque era carísimo el oráculo y pues la pitonisa le contaba una historia bien pacheca y bueno no volteaba a ver al señor que estaba ahí y literalmente sí lo que quiso decir Apolo fue te va a llevar una chingada te vas a morir toda tu familia se va a morir todo va a valer pero al menos ya se quedaba con la idea la persona entonces es muy interesante esta onda de la interpretación a partir del ejercicio de alguien más vaya ese es el mito de Apolo Diana su hermana bueno pues igual la cazadora la luna asociada permanentemente la fuente que tiene hermana dice hermana asociada asociada con la luna y mucho con la virginidad entonces hay todo un juego ahí de las energías lunares donde vaya en ese contexto Ecate también es lunar pero está atribuida con otro tipo de energía y hay más de una luna hay más de una diosa de la luna tenemos a Selene que sería como la contraparte de Helios tenemos a Ecate y tenemos a Diana y todas están en el mismo domicilio solo que cada una representa diferentes potencias diferentes características aspectos de la propia luna y de nuevo dependía qué tipo de culto estabas qué veneración tenías Apolo y Diana si recuerdo bien están muy asociados con la mayoría de edad o sea cuando un joven llegaba a la a la adultez a la mayoría sí a la mayoría de edad se le hacía una ceremonia especial en el templo de Apolo y las mujeres también con Diana hasta donde recuerdo entonces de nuevo están muy asociados con ese momento de joven pero ya ya funcional ya dejas de ser niño ya eres un adulto y bueno el segundo culto bueno el segundo dios del que quería hablar era de Dionisio Dionisio es otro misterio está muy asociado con religiones mistéricas era un dios que no tenía tanto templos sino que tenía seguidores y bueno es todo un caso del señor hay muchas leyendas ahora sí que depende qué qué autor leas qué versión es de esos que tienen una cantidad de folclor detrás impresionante a veces es hijo de dos dioses siempre Zeus el papá pero a veces es hijo de una mortal personalmente me gusta mucho el mito de Semele y es el que me voy a enfocar Zeus bueno esta chica llamada Semele tiene un sueño muy revelador y le reza a Zeus baja y y ella que es el inmortal se enoja por toda la situación y dice esta Semele en una de esas Zeus me la sube allá arriba y me la deja viviendo en el Olimpo también y por lo mismo ella se disfraza baja con Semele como ancianita ya sabes no le vendió la manzana envenenada pero casi casi y le dice oye entonces ¿se usas al papá? y ella dice sí, sí, sí y dice ¿estás seguro que es Zeus? seguro que no fue un tipo que te dijo que era Zeus así como una marra navajas sí, sí y le dice oye como es no disfrazado y entonces bueno se me le llama Zeus a darle al niño sí, sí claro sí se me le llama Zeus Zeus dice ¿qué pasó mi vida? y le dice no, pues quiero verte como eres y él le dice no, es que mi forma no la pueden tolerar los mortales ¿no? es buena excusa para un antro mi forma verdadera no puede ser tolerada por los mortales pero bueno y ya saben esto pues la chica le insiste le insiste y Zeus dice bueno, ok pero solo un segundo solo un momentito para que te quites de la duda ¿no? y entonces así se manifiesta con toda su fuerza con todo su poder con relámpagos alrededor y se me le se convierte en ceniza pero no estaba mentiriendo el bebé el bebé era inmortal entonces queda queda flotando el fritito en medio de las cenizas de la mamá o sea y entonces ¿es tu ingeniero eres tú? sí el bebé es tu ingeniero pero Zeus levanta a su hijo y se lo cose dicen en la ingle que incómodo para caminar ajá bueno imagínatelo en otros lados a ver ¿en dónde te lo pones? pues no sé no pues en una nalga no, ¿verdad? en la pierna como hacia afuera no, no solamente la cartera no la ingles no en la ingles no va a estar así todo mamabacho ¿qué pierna ingle por ahí? ok pues sí bueno ingresa el bebé dentro de la pierna de Zeus y luego ya este supongo que le pidió ayuda a esto que parece que era el partero oficial y de un marrazo lo sacó ¿no? ¿quién sabe? no hay mucha claridad sobre cómo llegó pero saben que no llegó por el medio normal y entonces Dionisio era el dos veces nacido porque nació cuando su madre murió y nació cuando Zeus lo llevó a término ya desde ahí hay algo misterioso en él ¿no? Dionisio también es un dios importado igual llegó de esa región hacia central y es interesante toda la todo el folclor que le pusieron o sea él fue este bueno es el dios del vino ¿no? y de los misterios extáticos o sea de perder el control en cierto sentido de entrar en trance de el frenesí sus seguidoras se les llamaba las vacantes y eran mujeres que cuando era el festival de Dionisio se ponían la peda de su vida y salían como animales furiosos y eran peligrosísimas en teoría te podían matar hay una tragedia que se llama las vacantes muy buena donde el rey precisamente no quiere hacerle sacrificios a Dionisio y luego las vacantes lo despedazan bueno lo abre bien mucho pero es la idea Orfeo también cuando ya queda todo triste porque no logró rescatar a su esposa le da el down así ya saben el down creativo emo y todo el mundo está corriendo porque vienen las vacantes y Orfeo se queda no yo para qué y las vacantes lo despedazan y arrojan su cabeza al mar y la cabeza se fue se fue cantando y llegó hasta no me acuerdo qué isla pero llegó a una isla de Grecia y la cabeza seguía hablando ¿a dónde se convirtió? a Lesbos por eso se convirtió en una capital de poesía ya mira ok entonces es interesante porque estamos viendo a un dios del frenesí es un dios que produce estados alterados que no son controlables o sea es literalmente el éxtasis y este bueno para que se den una idea la religión mistérica también tenía su su culto a Dionisio ¿no? y realmente los romanos que bueno son los que realmente hicieron este matrimonio religión estado muy bien no les gustaban los misterios de Dionisio porque eran misterios que no se podían controlar o sea hay aquí incluso un emperador que sí hay un emperador que los prohibió en Roma o sea de plano dijo ¿saben? están bien todos sus jueguitos ahí de túnicas y cuevas y andar ahí persiguiendo a Persephone en el infrabundo no hay problema hagan eso o sea pero con Dionisio no o sea es demasiado difícil de controlar no puedes no puedes saber qué van a hacer ¿no? entonces este habla un poco de ese estado de frenesía y de pérdida de la conciencia y en muchos sentidos es el hijo de Zeus o sea es el hijo de Zeus que quizás no iba a suceder porque el culto de Dionisio era súper popular la gente realmente lo veneraba mucho entonces hay quien dice pero de nuevo esto ya son suposiciones de autores modernos viendo hacia atrás que el hijo que iba a sustituir a Zeus era Dionisio era realmente el que iba a cambiar la nueva era iba a ser una era de pede y frenesí permanente lo cual no está mal entre todos los nombres yo lo conozco hoy con un nombre bastante bueno luego en los arrobas se los paso pero al día de hoy Dionisio tuitea y postea cosas en Instagram luego les platico más pero bueno es que también esa es una forma que tiene Dionisio pero también Dionisio tiene unas formas más tranquilas y de hecho de ahí se agarra Nietzsche para definir las dos características de lo bello de lo atractivo en el occidente en el occidente lo apolineo y lo dinisiaco lo apolineo como esta belleza estructurada mesurada que tiene ya una estructura aprendible mientras que por otra parte tenemos lo dinisiaco que también es bello pero una forma mucho más salvaje pero precisamente hay un punto que también creo que no mencioné cuando emite mi tema es precisamente la llegada de los éxtasis o la llegada o la revelación del secreto y esto es a través de lo que serían el consumo de plantas enteógenos y de elementos que son un poco espirituosos concretamente la fórmula que todo arqueólogo se puede encontrar no es porque la quiera utilizar sino porque es un secreto el quiqueion el quiqueion o la ambrosía ¿cómo se llama? la ambrosía de los hindús o la amrita hindú o la ¿cómo se llama? o la hidromiel de los nórdicos la verdadera hidromiel es un secreto todos se intuye que tienen que ver enteógenos plantas enteógenos hongos y demás pero no se sabe ni cuáles eran ni cuál se llama ni cuál era la cantidad hay autores como Hoffman y demás que han hipotetizado mucho trabajo sobre ellos por ejemplo el libro del camino de la leusis del fondo de cultura económica son varios autores que Gordon Wasson y demás intentan darle la fórmula pero no pero lo curioso de aquí es que yo siento que si en verdad quisiéramos entender a Dionisio en su contexto lo podemos encontrar con un personaje de la época moderna Jim Morrison Jim Morrison fue la internación moderna de Dionisio eso fue inesperado me gustó sí lo dionisíaco está en Jim Morrison para la audiencia más joven no tan rockera Jim Morrison fue el vocalista y líder de la banda Los Doors que estuvo activo en los años 60 oye hay que dar la referencia completa Los Doors Los Doors solamente mis tíos dicen Los Doors ay bueno perdón o dices Las Puertas o dices o sea hermano por favor The Doors es una bandota si la conocen que chido y si no terminando el programa lances Spotify a ver su discografía porque está sabrosa entonces este sí sí lo dionisíaco creo que sí está en Jim Morrison oigan pues qué programa tan chingón la verdad es que sí nos hemos extendido no más que otras ocasiones sí hemos tenido programas de dos horas pero la verdad es que ha tenido muchísima carnita y estoy muy contento de este viaje por la mitología griega breve pero nutrido y pues nos estamos acercando al final del programa me gustaría que hicieran sus comentarios de cierre dieran alguna recomendación que digan esta es la recomendación que quiero dejarle a la audiencia y por supuesto sus redes entonces empezamos con el buen doctor uy bueno miren nada más para cerrar así como breve suena como que hablamos de mitos rancios y olvidados y no aquí siguen solo basta con a ver aquí en México DF no sé en otros países espero que nos estén viendo en todo el mundo pero aquí en México cómo se llama el cuartel militar más grande que tenemos en la ciudad campo Marte cuál es el símbolo de la facultad de filosofía y letras de la UNAM es Atenea nada más es cuestión de ver tantito y comenzamos a encontrar los dioses griegos en todos lados nuestra cultura está súper clavada y permeada con ellos entonces Hermes aparece en un montón de símbolos de mensajería y de distribución por todos lados están entonces los dioses no nos han abandonado en ese sentido quizás están detrás de bambalinas no los vemos pero ahí están solo hay que saber buscar y ahí los vamos a encontrar ahora lecturas miren yo les recomiendo fue el primer libro de mitología que leí bueno o sea vaya de niño leí mucho pero eran versiones de niño lean las metamorfosis de Ovidio es un libro increíble es muy entretenido Ovidio lo mantiene muy ameno y está narrándote muchas leyendas de los dioses es padre para entrar los griegos y lo irracional es muy buen libro también ese también vale la pena ya para un estudio más serio y bueno Joseph Campbell tiene una serie de libros que se llama Las Máscaras de Dios y tiene específicamente todo un tema sobre los griegos muy bueno no me acuerdo qué capítulo es porque son como cuatro o cinco volúmenes pero es bastante decente el señor y pues esas serían mis recomendaciones básicas me pueden encontrar en redes en twitter como y en facebook como así me puse es mi fanpage espero les guste entren servimos té y galletitas a las cinco de la tarde como buen programa inglés y comparto pues todo lo que tenga que ver con mi participación en redes muchas gracias excelente doctor ricardo cierre recomendación y redes a ver pues a mí la neta es que es de las mitologías que más me gustan también basado en que el niño pues entre Hércules y algunas otras películas pues sí me me influyó bastante me gustan los cuentos entonces pues sí yo sigo diciendo yo sigo clavado en que debe en un futuro a mediano plazo hacer una segunda parte porque queda mucha carnita todavía de que rascar nos agarramos otros dos mitos cada quien estaría estaría chingón o hacemos de otro panteón perdón podría ser mis recomendaciones pues sí que vean en español la neta les fallo con el nombre pero en inglés es clash of the titans tanto la viejita como la nueva vean las dos y saquen sus propias conclusiones furia de titanes furia de titanes y si quieren saber un poco más de la historia de Dionisio solamente que con otro nombre vayan y busquen a arroba vacar diablito en twitter e instagram es Dionisio tuiteando o subiendo fotos nada más que con otro nombre porque aquí los dioses tienen muchos nombres y a mí personalmente me encuentran como en twitter e instagram como ricardomedina. ¿qué? ricardomedina siempre se me olvida mi arroba y me hace mejor el otro que el mío ricardomg a mí te está saliendo el cintillo para hacerte el paro según yo es ricardomg-m y si te están oyendo en spotify ya va listo porque pues no te van a seguir es ricardomg no, sí, sí, sí arroba ricardomg-m ajá y pues muchas gracias de nuevo por tenerme aquí bueno, pues muchas gracias a ustedes Cumberto comentarios de cierre recomendación y redes o algún evento ¿en qué andas ahora? pues bueno nuevamente muchas gracias por la invitación espero nos vamos a repetir con algún tema igual invitarlos a que visiten nuestros proyectos ya que hablamos ahorita solamente en digital en facebook pueden encontrar como expobrujas y en youtube como expobrujas méxico y pues bueno lo que siempre es algo que siempre se me quedó desde pequeño esa frase de que religiosamente somos judio-cristianos culturalmente somos griegos y jurídicamente somos latinos y pues mis recomendaciones bueno yo recomendaría parte de un cómic de culto para gente de cierta edad porque creo que ahorita los chavitos como que no les están entiendiendo llamado Salman Salman de Neil Gaiman tiene una corrida histórica donde precisamente abarca esas cuestiones de los cultos mistéricos a través de Orfeo ahí Orfeo es hijo de la personaje principal este Morfeo el dios el señor de los sueños el que da forma y tiene que ver mucho con esta mitología desde el inicio hay una historia donde aparece una musa no recuerdo si es Teleute o es esta es la musa de la poesía heroica ha de ser Caliope ah Caliope luego a través de varias historias llegan a aparecer figuras historias la mitología griega pero sobre todo muchas acusiones del misterio donde muy curiosamente te narra esta historia de Orfeo viajando a los infiernos ya de forma más seria recomendaría lo que dijo buen Gerardo lo griego sin irracional de Eric Dodds de religiones mistéricas de Ángela Lébrez Miranda la de Joe ese mito su entender la fundación en la antigüedad y otras culturas y cultos mistéricos antiguos de Walter Burker así como también los trabajos de Alberto Bernabé Pajares como instrucciones para el más allá diéros logo himnos orfeicos muchos de esos incluso son traducciones directamente que él hizo del griego antiguo al español moderno y bueno si igual si quieren conocer más esta idea de lo que es lo idionisiaco yo les recomendaría esta película que es muy dividida a unos les gusta a otros no la de The Doors con este The Doors el nombre del autor Oliver Stone Oliver Stone pero el autor el actor se fue el nombre que muchos no les gustó salió como Batman también como este Alexander de hecho le hizo Alexander Michael Keaton no hizo Alexander en esta película también le recomiendo la película de Alexander de hecho es muy curioso porque ahí se ve mucho bien lo que es las partas de las iniciaciones o las enseñanzas cuando llevan a Alexander a su papá este Philo este Al Kilmer es el actor Al Kilmer cuando su papá Filippo lleva al pequeño Alexander por la cueva de las iniciaciones ahí se ve muy bien como esta figura de cómo se manejaban los mitos dados a través de forma oral porque también eso es un problema que muchos de los conocimientos que se tienen no están escritos eran transmitidos de forma oral y bueno nuevamente pues muchas gracias por la invitación no muchas gracias a ti Wilberto por acompañarnos y por meterle tanta carnita a este Pedro porque la mitología y tener a alguien tan doctor y tan clavado como tú digo porque y lo he anunciado en otros programas nosotros somos muy clavados pero pues yo al menos yo no me considero experto en nada pero me encantan estos temas pero tener a alguien con tu conocimiento sobre todo desde la parte académica pues creo que le da muchísimo al programa y a la audiencia entonces muchas gracias me viene a ti por asistir y por acompañarnos yo ya nos paso en otro programa en otro tema vemos en qué la armamos a mí me pueden seguir en redes como arroba mantrasaya eso es con i latina y doble a al final arroba mantrasaya y pues para cerrar simplemente yo diría que la mitología son reflejos de las historias que no solo nos gustan sino que queremos contarnos y que nos permiten tener un punto de un punto de referencia para poder avanzar hacia algún lugar porque por un lado los mitos pueden ser dioses pero también los mitos hablan de héroes y hablan de personas que por su naturaleza o por sus obras o por sus villanías han sido reconocidos admirados o temidos y que nos permite tener también como una brújula para saber hacia dónde dirigirnos si bien no propongo que seamos prometeo ah tengo que ser como prometeo liberador de una especie o de un pueblo pues si nos da un buen parámetro de cómo queremos regirnos y al final tanto los mitos como las leyendas como la religión como las creencias pues tratan de marcar esas pautas sociales entonces mucho de nosotros lo reflejamos allí e iniciáticamente si lo entendemos como en el sentido que lo hemos planteado hoy pues nos ayudan a entendernos de una manera profunda los mitos hablan de nosotros por eso son arquetípicos entonces creo que es importante como quieran abordarlo de una manera muy lúdica de una manera muy académica pero creo que sí es importante como tratar de conocer los mitos de nuestra cultura y de otras culturas para poder tratar de tener una imagen más completa de quiénes somos en un sentido muy amplio en un sentido muy personal mis recomendaciones son la verdad es que gran parte de la investigación que hice la saqué de un librito la verdad es que es un libro bastante corto pero muy nutrido de varios de varios mitos y varias figuras del pantón griego que se llama Dioses, Héroes y Monstruos del autor Antonio G. Gabalda la verdad no alcancé en contra de si era antropólogo, investigador compilador o qué pero está ahí este libro es un libro español lo vamos a poner en las notas para que y de hecho se puede pedir por internet no es tan difícil de conceder igual y el envío puede tardar o puede ser un poco costoso yo lo encontré en estos libros puestos de libros de viejo en el centro de la ciudad de México de pura suerte la verdad es que es un contenido bastante simpático ya si quieren entrarle a la parte dura editorial Trota que también es española tiene una colección de tres tomos que se llama La Sabiduría Griega o Giorgio Colli que rescata justamente de la parte la fuente directa himnos, cantos vaya o sea por ejemplo los himnos órficos que yo conozco los conozco de ahí la traducción es bastante buena bastante completa entonces pero eso ya es como para muy clavado muy muy académico digo si quieren entrarle son tres tomos son un poco caros pero los encuentran sin problema en cualquier librería el péndulo grande librería grande y este y pues nada sería todo por el programa de hoy le agradezco mucho a Ricardo doctor Humberto a toda la audiencia de histéricos colectivos que están aquí hoy ah este también las redes de Historia Colectiva ya saben por encontrarnos en Instagram como arrobapodcast.histeria en Twitter como arrobapodcast.histeria en Facebook como Histeria Colectiva Podcast en YouTube como Histeria Colectiva Podcast en Spotify como Histeria Colectiva ahora suscríbanse denos pulgar arriba campanita recomienden con sus amigos si les gustó esto si les ha gustado lo que estamos haciendo ya saben reseñas temas también pueden hacerlos llegar por nuestras redes o a histeriacolectivapodcast arroba gmail.com en Facebook también se pueden calificarnos con sus patrullitas o con las estrellitas que ustedes quieran también nos ayuda mucho sus comentarios sus calificaciones en Facebook para que vaya creciendo la página y llegue a más personas y pues nada muchísimas gracias a todos nos vemos la siguiente semana y hasta la próxima bye bye